¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest podcast! Episodio número 33, después de una semanita de descanso, una semanita de coger fuerzas y que todavía venimos con una resaca emocional tremenda después de uno de los mejores eventos del año, como fue Euráfrica Trail. Y en el programa de hoy vamos a hablar bastante de todo lo que vivimos en Euráfrica Trail y además tendremos con nosotros al protagonista o a uno de los protagonistas de esta carrera, vencedor de la distancia intercontinental, estará con nosotros Joel de Paz, corredor del Wild Trail Project de Nike. Y además de otras muchas, 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 pero muchas cosas que vamos a contar en el episodio de hoy. Como hacemos siempre en la introducción de este programa, vamos a dar entrada a los diferentes integrantes del Find Your Everest podcast. Y además, lado derecho, mira cómo se ríe ella, mira cómo se ríe ella. Paulina Suárez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Muy bien. Qué Euráfrica viviste, ¿eh? Hombre. Madre mía, ¿eh? Lo pasé de pipa. Jolines. Sí, sí. Jolines. Lo disfruté de inicio a fin. Es que esto... Uf, es que hay mucho ahí, ¿eh? Es que hay mucho ahí, ¿eh? Euráfrica es Euráfrica. Es que no es una carrera esto, ¿eh? No. Es una experiencia. Esto pasa a fronteras y además es literal. Sí. Un par de veces, además. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, madre de Dios. Eso sí, Paulina, has terminado temporada. Sí, sí, sí. Esta semana ya me dijo Greta que bici. Sí, me tengo que ir al gimnasio a pedalear ahora. Bueno, desde marzo con Kangas Mountain que arrancaste la temporada. No está nada mal, ¿eh? Viste, larguísima, ¿eh? Ahora, pretemporada y este 2024 arrancas en Transrancanaria, con lo cual... Sí. Pim pam, pim pam. Arranco ya casi. Tengo ya, como me despiste, me pilla el toro. Vamos a dar entrada al tercer integrante del Fangio Revers Podcast. Conectamos con el bueno de Richard. ¿Qué pasa? ¡Ale, Hop! ¿Cómo vamos? Bien, aquí, mira. ¡Ole, esa camiseta de Euroáfrica ahí! Sí, que la tenía reservada para hoy, para lucir la camiseta euroafricana, sí. Qué guay, tío. Oye, luego nos cuentas un poquito más en detalle, pero te moló, ¿eh? Te moló mucho, ¿eh? Te moló todo. Me lo pasé genial. Me lo pasé genial corriendo. Me sorprendieron un montón las etapas, la verdad. Y luego me lo pasé genial con la gente. Es que es una cosa chulísima. Qué guay. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues en el episodio de hoy hablaremos un poquito del Euroáfrica Trail y todo lo que vivimos en esta carrera. Hablaremos también del Villablino Trail, que fue este fin de semana, donde hubo récord por el lado femenino. Y hablaremos también un poquito del calendario de las Sky, que ya que la semana pasada no tuvimos programa y ya se hizo público el calendario de las Sky y la clasificación final también de este año. Analizaremos un poquito. Gran vuelta a Valle del Genal. Sí. Al loro que estará con nosotros el bueno de Chito, ¿eh? Madre mía. A este hay que dejar el carrete, ¿eh? Sí, este necesita cinta. Necesita cinta. Vecher, soy larga. Sí, sí. Madre mía, tú. Ya verás. Tú controla el volumen. Cuando veas qué tal, te le bajas el volumen. Porque es que si no, este está tres horas aquí. Madre de Dios. Y luego tendremos las secciones de próximas carreras. Tendremos qué dicen los pros también. ¿Habrá rap? No, rap no. No, por favor, Javierín. Ya tuvimos bastante con uno. Por favor, ¿eh? Esperemos que te hagan. Porque Spotify te ha puesto un warning ya, ¿eh? Al próximo lo echan. Sí, sí, tal cual, además. Pregunta de la semana. Material, diccionario. Bueno, 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 bueno. Venimos con un programa tremendamente, tremendamente cargado. Como sabéis, este podcast lo hacemos los integrantes de la tienda de trail running, especialista de trail running y referencia en España, que es FindYourEvres. Nos podéis visitar en findyorevres.es o, si queréis también, conocernos en persona, ¿eh? Pasar por la tienda, charlar un poquitín con nosotros. Nos podéis visitar en Oviedo, en la calle Matemático Pedraíes. Comentar también que el podcast lo publicamos en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube de Javi Ordieres. Y yo creo que sin más podemos empezar ya con la sección de noticias. Sí. Venga, pues vamos para allá. Una cosa. ¿Mariposa? Una cosa mariposa. Una cosa mariposa. ¿Qué pasa? Una cosa que no os he dicho. Uy, ¿qué has grabado, Javier? Tengo una sorpresita. Ay, que nos ha grabado algo en el botón de estos, Richard. Tengo una sorpresita. ¡Bien! Este nos va a sacar la motosierra, la pedaleta o vete a saber. Ojo, ojo, atención, que hoy, como sabéis, siempre grabamos este programa de los lunes. Hoy estaba teniendo un lunes de esos que dices tú, madre mía, hoy es lunes, de verdad, sabes lo que te digo. Y por la tarde que empecé a preparar el programa, empecé a grabar aquí cosas. Ostras, me he reído un rato, ¿eh? Me he reído un rato. Entonces. ¿Te grabaste a ti cantando o algo? He grabado cosas. He grabado cositas. Vosotros dos no tenéis ni idea. Y aquí, junto con toda la audiencia que nos escucha, vais a descubrir lo que he grabado. ¡Oh, Dios! Es que, ¿para qué le dejaremos rienda suelta? A ver, vale, para la gente que nos escucha, aquí, lo que es, bueno, donde grabamos tenemos la mesa de mezclas, ¿vale? Entonces, conforme hacemos el programa, yo soy el que mueve el volumen, la música y demás, ¿no? Esto hay que rentabilizarlo, que esta mesa fue mi cara, me cago la más. Ya no, así te vas a pasar de rentabilización, ¿eh? Ten cuidado. No mires los nombres, ¿vale? No miro, no. Vale. Entonces, he metido aquí... Miedo me da, ¿eh? He metido aquí un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas. Entonces, ojo a esto, ¿vale? Si en algún momento del programa, ¿vale? Pasa lo que pasa, con un invitado, con lo que sea, tal, hay... ¿Una exclusiva? ¿Se para ahí? ¡Exclusiva! ¡Ay, ay, ay! Que alguien me mate. ¡Ay, me muero, tío! Me muero, me muero, me muero. Exclusiva. No ha estado tan mal, ¿eh? No ha estado tan mal. Yo creo que empecé por lo suave. Atención. Atención a esto. Atención, ¿eh? Atención. Se va a venir arriba. Si, por ejemplo, daros cuenta que ahora, cuando grabamos este programa, es noviembre. Entre noviembre y diciembre se finalizan los contratos de los corredores y, en general, 1 de enero empiezan los nuevos contratos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber movimiento. Va a haber fichajes. Entonces, si hay un nuevo fichaje... ¡Nuevo fichaje! ¿Cuánto estuviste grabando? Me muero, tío. Me muero, me muero, me muero, me muero. Es bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Hasta ahora qué? Es como el FIFA. Eso es como los videojuegos estos de fútbol, ¿no? Sí, parece que estamos con un EA Sports. Sí, EA Sports. A ver, que yo me lo curro, chavales. Que esto es calidad, jo, ¿eh? Vale, sí, sí. Ahora vamos bien. Atención. Inspirado en el UTMB 2023. Aquí ya la vamos a cagar. Por Courtney Downwater. El paso de Courtney Downwater por el call de Forklad. Llega a Find Your Ever's Podcast. ¡La moto sierra! ¡La moto sierra! Bueno, esto me gusta. Te esperaba a ti haciendo... ¡Mi, mi, 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 mi! Entonces, este... Si en algún momento nos venimos muy arriba. ¿Por qué hablas en plural? Si siempre eres tú el que te vienes arriba. Si, por ejemplo, venimos aquí a un programa una semana que... ¡La FEMPA ha ganado el campeonato de España! ¡La FEMPA! ¡La FEMPA! ¡La FEMPA! ¡La FEMPA! ¡La FEMPA! Vale, vale. ¡La FEMPA! ¡La FEMPA! Ahí queda la rebaba. Esa rebaba final me gusta mucho. Sí, sí, ya sé. Vale. La rebaba. ¿Qué os parece hasta ahora? Maravilloso, Javier. Vale, pues quedan tres. O hasta ahora. Quedan tres todavía. Estuvo toda la tarde, ¿eh? Vale. Vale. Tenemos la exclusiva, nuevos fichajes y motosierra, ¿vale? Entonces, ahora Madre mía, que llevamos casi 10 minutos Si te estás enrollando Ya voy, ya voy Luego, las tres que quedan Son sintonías ¿Vale? No, son sintonías Entonces Si durante el programa Fuera de la escaleta Contamos Alguna cosa En función de la temática Ahí va la sintonía Ay, que nos va a poner un vivecdotas Un vivecdotas, ahí está, ahí está Si de repente cuentas algo Que tiene mucha Tensión Estaba subiendo ahí al teide Ahí en el atendilifero Entonces, ese es el de tensión ¿Vale? Y de repente ahí encollada bonita Tomé un gel Bueno, no sé ¿Vale? Ese sería el de la tensión ¿Vale? Sí, porque hay tensión Collada bonita de mujer Vale Venga, la penúltima ¿Vale? Ya termino Si lo que Lo que cuentas Tiene referencia Con Cocinar Con la cocina Con la cocina Con la cocina Esto suena a las fiestas de mi pueblo A las 11 Cuando están todavía los señores allí Bailando unos pasodobles, Javier No has cogido las sintonías gratis Que venían ahí con la mesa Y luego has buscado la excusa ¿No? Mira qué musiquillo nos tiene con el acordeón Vale, vale Coge un par de ateles Unas nueces Y te haces una barrita energética Es lo que siempre contamos en el podcast La verdad Bueno, ese es el de cocina ¿Vale? Vale Y luego ya La última Ya sería un rollo Pues bueno Contar Una anécdota ¿No? Un rollo Una historia Una anécdota ¿Sabes? Que no tengo una temática Pim, pam, pim, pam Pues ahí va a ir la cuenta Bueno, pues En Bandarán El día de Valle Aire que hacía ¿Eh? Tú Madre mía Nos va a sonar y gritar Todo el podcast Javier Esto va a ser un estrés Vas a tener que estar ahí Demasiado atento Te vas a morir Va a estar aquí con los botones Como un loco Bueno, ya verás Luego al final Voy a meter el de exclusiva Cuando quiero meter el de cocina Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Todo bien, ¿eh? Claro Y si es una anécdota Por ejemplo de cocina ¿Cuál pones? Claro Ya te lío No 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 si es cocina, amigo A mí esta mentira Y si es de cocina Y de repente Joder Se te quemó La comida en la sartén Tienes que pasar el de tensión Claro Y de repente La sartén Bueno, va Venga, vale Sí ¿Qué os parece? No está mal Muy bien No está mal Maravilloso Empezaste fuerte Y luego ya Déjame poner esto Por última vez Exclusiva No me muero Pareces del salvo a mí Madre de Dios Bueno, pues esto Queda aquí A disposición De Tuya De De venir del programa ¿Vale? Muy bien Venga, pues vamos allá Arrancamos Así que noticias mi amor Sí Vale Pues después de esta clase magistral De Javier Ordieres Comenzamos con la sección de hoy Hablando como no puede ser de otra manera De la aventura euroafricana Que vivimos hace unos días Ha sido una experiencia increíble Que nos ha dejado con una resaca emocional Que todavía nos dura hasta el día de hoy Después de correr en tres países Y dos continentes Los resultados Del lado intercontinental Porque también se podía correr Las carreras de manera individual Fueron los siguientes Por el lado masculino Joel de Paz se llevaba la victoria Al completar todas las etapas En un tiempo total de 5 horas 11 minutos y 4 segundos Seguido del portugués Darío Moitoso Y con Marco Ye en tercera posición Que entre ellos dos Entre Joel de Paz y Darío Ostras, se dieron Se dieron bien, ¿eh? Sí Como dice Chito Se dieron fuerte y flojo, ¿eh? Sí, sí, sí Ostras, sí, sí Sí, sí Se sacaron ahí poquito Porque Darío yo creo que Que pinchó en Yo no sé dónde era Donde se abrió el hueco O sea, no lo recuerdo Creo que fue En la tercera Fue la tercera No, en la tercera entraron juntos En la tercera cuando Darío en realidad Ah, pues en la segunda En la segunda, sí En la segunda sería Sí, en la segunda En la segunda Porque le abrió una brecha ahí De unos 5 minutos Sí Que luego fue mantenerla hasta el final Sí, sí Creo que Darío eran 5.14 Las horas que hizo más o menos Por el lado de las mujeres Georgia Tinley no ha tenido rival Y se ha llevado la victoria En 6 horas 47 minutos y 52 segundos Seguida del andaluza Yo a Landa Fernández del Campo Y con Selin Gallardo En tercera posición Que Que Georgia Vaya carrón que hizo, chaval Vaya rendimiento que tuvo Georgia como te descuidas Te pillaba a ti Madre mía Bueno, que fue en Algeciras En la etapa de Algeciras Eh... En la última subida Joder, yo iba así un poquitín Como medio despistado Y cuando me doy cuenta, tío Sí, sí, estaba detrás Estaba pegada, pegada Y yo, mi cachis en la mar, chaval Madre mía, tío Tiene un... Hello, hello Super fan de Georgia Muy guay, eh Súper tranquila, tío Súper easy long ahí Muy tranquilota Ahí a su rollo Muy maja Y luego empezamos a seguirla en Instagram Y estaba por ahí de bikepacking, tío Por ronda y por ahí Sí Sí, sí Dándole a la gravel Yo también la he seguido, sí Aprovecho a quedarse Sí Y luego es Vale, Yolanda segunda Y Celine tercera Que ha estado en el maratón de Nueva York Este fin de semana Ah, le supo a poco Ojo, eh Lo típico, para saltar patas, sí Sí, sí Que está bien, eh Está bien, sí Madre de Dios, tío Muy bien Vale Antes de nada Y antes de... De dar entrada al ganador De... De la Euráfrica Trail Richard En tu caso Bueno, mejor dicho Nosotros ya hemos estado En varias ediciones Varios años En el Euráfrica Trail Y llevamos como Muchos años ya diciendo Lo chulo Y lo que mola esta carrera En tu caso Era la primera La primera vez Que participabas en ella ¿Tú cómo lo viviste, tío? ¿Qué te pareció? ¿Cumplió el estándar este Que tanto contábamos Y qué tantas historias hay de Euráfrica? Eh, pues la verdad que sí Sí Ya me he esperado Claro, ya he hecho carreras por etapas Y hombre Siempre Tienen ese puntillo De que no solo corres un día Sino que al día siguiente Pues vuelves a correr Con la misma gente generalmente ¿No? Porque te mueves en un rango De corredores parecidos Te vuelves a ver en las salidas Te ves en las llegadas Te ves luego descansando Y tal Y mola Pero nunca había hecho una Así, digamos De tanta piña Y menos Tantos días Entonces Joder El ambiente que había Fue espectacular Es que además Eso ya desde Desde el primer día Y ya en Gibraltar Ya hay una sensación De que llevábamos toda la vida juntos Y cuando te vas Pues es auténtica familia Luego la organización Me pareció increíble Como una parte más También No es aquello De unos tíos que organizan Y los ves para el briefing Y ya está Sino que Muy involucrados Gente súper atenta Bueno, Aitor es un auténtico crack Y su equipo Pues mola un montón Los voluntarios que también viajaron O sea, en ese sentido Genial Y luego por último En la parte deportiva Pues también me sorprendió Un montón No había corrido nunca Por ninguna Por ninguna zona De todas las que fuimos Y me gustaron todas Quitando Gibraltar Que ya sabéis A mí O sea, me cuesta arrancar Y no me gusta subir Pues Porque Gibraltar Era como Como la muerte anunciada Pero aún así Luego la inauguración Ahí arriba También me encantó Y todo Y las etapas de Málaga De Algeciras Y las dos de Marruecos La verdad es que me chiflaron Me lo pasé genial Y bueno Pues es que No sé He vuelto encantado Dándole la brasa A todo el mundo Muy contento Y eso Y con ganas De volver el año que viene La verdad Qué guay, tío Qué guay Mira que organizar Un evento así Es complejo Toda la logística Que lleva Cinco etapas En cinco lugares distintos Pero es que encima En tres países distintos Es una barbaridad Y mover a toda la gente Etcétera Ferries y de todo Para eso, tío Aitor Tiene una capacidad A mí me encanta Y me encanta Me encanta verlo en acción Es la calma Es la calma, tío Sí, es el hombre tranquilo Es la tranquilidad Por dentro seguro que no Pero lo que refleja Sí, tío Una pasada Y es el detalle también Como ver a tanta gente Entre países No sé qué Y es que fuimos regalados Te decían Dentro de dos horas No sé qué Mañana por la mañana A tal hora Aquí coméis Y nosotros pues nada A dedicarnos a Claro A correr A disfrutar A descansar A comer Y ostras Mención especial Por cierto A la barbacoa De De Gaucín Del día de Málaga Sí, sí De estación de Gaucín O sea Madre de Dios Qué manera de jalar Qué gente más Crack Haciendo barbacoas Para 200 Que seríamos ahí O 300 Yo qué sé Muchísimo Muy bien Sí, sí Qué guay, tío Qué guay, qué guay Bueno, pues Como comentaba En la introducción Del programa Tenemos con nosotros Al ganador Del Euroáfrica Trail La distancia intercontinental Vamos a conectar Con Islas Canarias Vamos a hablar Con el bueno De Joel De Paz Muy buenas, tío Pues muy bien La verdad que Algo cansadillo Este fin de semana Volví a competir Aquí en En mi tierra Y la verdad que Salí sin ganas Ningunas de correr Porque El viaje La verdad que Me pasó factura Eso es interesante También Porque luego Si coges el volumen De kilómetros O de horas Que hicimos en Euroáfrica Ostras, tampoco es tanto Porque es casi como Equiparable a una semana De entreno Pero yo tuve Esa sensación también De llegar seco, tío De energía a casa A mí me pasó Que yo se lo comentaba A la gente Me decían Dios, no estás reventado De correr cinco días Y realmente Físicamente Me noto bien Muscularmente No tengo dolores Ni siquiera Me noto cargado ¿Sabes? Pero es curioso Como me acuesto En la cama Y es unas ganas De dormir Y de dormir Y de dormir Todo el rato Que digo Esto no parece normal Que yo creo que Eso también Igual define un poco Euroáfrica Porque aparte De esa tensión A nivel físico También hay una parte Emocional muy intensa Que quieras que no Que ostras Eso te consume energía Cuando llegas a casa Es un poco en plan Como estás como Muy arriba Durante Euroáfrica Con todas las emociones Ahí saliendo Y llegas a casa Y es un poco en plan Buah Bajón Es un bajón total Porque es como Una vuelta a la rutina Como bien decía Aitor Cuando nos íbamos Dice Él decía Que parecía Que llevábamos allí Dos semanas En la carrera Y es que es verdad A mí me daba la sensación Digo Es que parece Que llevo aquí Una vida ¿Sabes? Y llegué aquí Y otra vez Vuelta a la rutina Y da un bajonazo La cabeza La verdad Era tu primera edición O sea Tu primera vez En Euroáfrica ¿Cómo la viviste tío? ¿Fue un poco Lo que esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Cómo fue la cosa? Pues me sorprendió Totalmente Eso No tendría ni palabras De hasta qué punto Me sorprendió Pero Me gustó mucho No me esperaba Que me iba a resultar Tan bien ¿Sabes? Para mí Para mis cualidades Al final Porque no iba Con mucho volumen De entreno Y no tenía mucha esperanza Ni siquiera De estar compitiendo El primer puesto Digo Podría hacerlo bien Pero no para estar Tan poco arriba Quizás Y me sorprendió mucho Cómo me respondió El cuerpo Y fue algo Que me llamó mucho La atención Y ya ni contar Y ya ni contar Sobre todo Lo más importante Que para mí Fue todas las vivencias Que tuvimos allí Que tú mismo Lo viste también Y fue increíble La verdad Es que más allá De la carrera Los momentos más guays Era cuando estábamos Todos juntos Era hablar uno Con otro Y todo el rato Preguntando cosas Y vamos No te aburrías Ni un momento Desde el punto de vista Deportivo O de rendimiento ¿Cuándo Más o menos Te empezaste a creer Que podías ganar La general De Uráfrica Pues justamente En la tercera etapa Porque Comenzamos En Gibraltar Y esa etapa Tan explosiva Esa sí que lo sabía Yo de antemano Digo Esta la puedo ganar Estaba seguro Que la podía ganar Porque era algo Muy de mi estilo Y sé que algo corto Pues lo podía aguantar bien Pero claro Me encontré Con muy buenas sensaciones Es verdad Que había estado Enfermo justamente Los días antes De Uráfrica Y el primer día Me noté En los pulmones Todavía Que iba un poco tocado Iban las piernas Mejor que los pulmones Y eso Me costó un poco Pero salir allí De Gibraltar Con unas sensaciones Que digo Contra Pues creo que voy a poder Luchar más de lo que yo pensaba Pero al día siguiente En Málaga Me sorprendió muchísimo Que en la primera subida Empecé a irme A irme Y digo Voy súper fácil Pero de repente Llegué a una zona de pista Que digo O bajo el pistón Porque notaba Los femorales Medios reventados Y unas sensaciones No muy buenas Y digo O bajo el pistón O no voy ni siquiera A acabar a Uráfrica Y digo Voy a hacer mi carrera Y a partir de ahí Se me hizo muy pesada La segunda etapa Aunque mejoraron Las sensaciones Con la bajada De la bajada final Que tenía Que era muy rápida Y no sé Llegué a meta ahí Con mejores sensaciones Pero Quedé ahí un poco triste Por así decirlo Que digo Pues no eran Estas eran más Las sensaciones De las que yo esperaba Con las que tuve En la primera etapa Pero después En la tercera etapa Fue curioso Porque me bajé Del autobús Cuando llegamos ahí A la salida Y notaba las piernas Que eso seguro Que nos pasó a todos Las piernas Reventadas De iras Y sentado en el autobús Porque Uráfrica No es correr Sino El traslado De un sitio a otro Vamos Eso también Influye mucho Y nada Me bajé Y digo Hoy no voy a correr Ni para atrás Pero Incluso me bajé Algo mareado Del autobús De tanta curva Y mira que yo estoy Acostumbrado a eso Aquí en La Palma Pero bueno Empecé a calentar Y empecé a encontrarme mejor Y dieron el pistoletazo Salida Y salimos Y digo Nada Pues me quedo detrás Todo el rato Y en ningún momento Me pongo delante Para no calentar la carrera Y digo Detrás todo el rato Y cada vez Eran mejores Las sensaciones Mejores las sensaciones Hasta que acabando Me encontré Con unas sensaciones Que digo Yo creo que Uráfrica Ya es mía Literal Porque me sentí Muy fuerte Después de ahí Sentí que guardé mucho En esa etapa Y a partir de ahí Todos los días Yo notaba Que tenía mucho Gas por dar Que guay Como mola Hacer una carrera Y además por etapas Tío Con esa sensación Y con esa capacidad De dominar De tener la carrera En tu mano Eso mola Muy bien Vale Y luego ¿Qué más? Desde el punto de vista De convivencia De esos traslados Del ferry De cruzar a Marruecos ¿Qué momentos Destacarías? ¿Qué momentos No sé Pues Por así decir Como que recuerdas Momentos especiales Que te Que te hayan podido Marcar ahí De Uráfrica Es que Yo creo que En cada En cada sitio Que fuimos Cada traslado Me marcaron Muchos momentos Porque iba hablando Muchas veces Con compañeros Diferentes Y ellos me iban Contando sus historias Y Y te quedas tú Pensando Y dices Es que Madre mía Mira que hay gente En el mundo Y mira que pueden Pasar cosas Y Y Y Los traslados Eran duros ¿No? Eran de muchas horas Pero al final También es verdad Que Se te pasaban volando Porque no te dabas Ni cuenta Hablando Y hablando Y hablando No te dabas Pero nada Sobre también Te cuenta Del tiempo Perdías la noción Del tiempo Ya cuando te ibas A dar cuenta Vamos Ya habían pasado Tres horas Y tú ahí Seguías hablando Y es que además Los traslados Y el momento De un sitio a otro En Euráfrica Es que O sea Forma parte De la aventura Y es el momento Que tienes la oportunidad Pues eso De hablar con gente De conocer a gente Y demás Que eso Lo hace súper interesante Y luego Por ejemplo También En Marruecos El paseo Que dimos Por la Medina Y demás Joder Son momentos Que me molan Un mogollón Y son cosas Que dices tú Ostras Pues en una carrera Normal Que en general Vas Corres Y te vuelves Para tu casa Pues no vives Sí Eso se agradecía Mucho Porque en pleno Por así decirlo Teníamos muchos momentos En Euráfrica Que tenías Esos momentos muertos Por así decirlo Que tenías tiempo libre Podías elegir O ponerte a recuperar O ponerte a pasear Por ahí Muchas veces También apetece Hacer turismo Por la zona Porque nunca había estado Y eso mola muchísimo Tener esa libertad Dentro de la carrera Vamos Es que parece Unas vacaciones Literal Desde mi punto de vista Y se disfrutó muchísimo Y luego No sé si Bueno Si lo sabíais O como lo vivisteis también La ¿Cómo nos recibieron La gente De Marruecos Cuando llegamos al hotel? Con la música El baile El té Las pastas No sé qué Muy genial Yo literal Yo literal En ese momento Yo se lo decía A todo el mundo Cuando pasó el momento Digo Literal Se me olvidó Que estaba en una carrera Yo no sé ni dónde estaba No sabía ni dónde estaba Y yo digo Pero ¿Qué es esto? Por un momento Me había olvidado De todo Y cuando Volví otra vez Con los pies A la tierra Por así Así Lo digo Madre mía Pero esto Esto acaba de pasar Es que Es alucinante La bienvenida Que dan Sí tío Sí 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 Todos los años Es así sí Sí es que es todos los años Sí 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 Siempre con música Con un montón de cosas Tío Y eso Eso mola mogollón Vale Siempre que tenemos A corredores De tu nivel En el podcast Nos gusta mucho Conocer también Algún detalle Más desde el punto de vista De material que utilizaste A base de una carrera Por etapas Cómo las organizaste Desde el punto de vista De nutrición deportiva Que tomaste en carrera O para recuperar O ese tipo de cosas Entonces Cuéntanos un poquito ¿Qué material utilizaste En las diferentes etapas? Y qué fue lo que Tomaste Comiste Etcétera Para asimilar Cada etapa Pues Yo la verdad Que en ese sentido Soy bastante sencillito Pero sí sí Siempre procuro Tener un orden también Y hacerle caso al entrenador Y por ejemplo En Gibraltar Lo único que tomé Fue un Big Shot No sé si lo conoces Estos de 2-2-6 Que son Con 250 miligramos De cafeína Ya te puedes imaginar El pepinazo que da Por eso yo creo que Así me pasaste Que me quitaste la gorra Venga Yo creo que por eso También iban mejor Las piernas De los pulmones Pero bueno La verdad Que sienta muy bien No lo suelo utilizar Mucho eso Porque es que Es muy bestia El pre-entreno ese Y va muy bien Para cuando estás dormido En situaciones Como esa precisamente De que estás viajando mucho Y son muchas horas No es Levantate por la mañana A comer Y venga a salir Ahí va Por ejemplo Lo suelo utilizar mucho En esos momentos Y en las otras etapas Siempre intentaba Llevarme O bien Comenzaba Con geles de cafeína Antes de salir O también Con pastillas de sales Eso me pasó más bien Bueno Primero Te cuento En las primeras etapas En Málaga Y en Marruecos Si me llevé Geles con cafeína Antes de salir Durante la carrera Ya no me gusta usar cafeína En distancias así tampoco Porque Siempre digo Que al final La cafeína Es algo contraproducente Y a mí me pasa Que si me paso tomando cafeína Me dan calambre Y lo tengo más que comprobado Al ser diurética Intento tener cuidado Y usar más geles Que vengan con bastantes hidratos Con 50 gramos Estos que vienen de sabor De plátano De strawberry Este Bueno De cualquier sabor De eso Que supongo que No sé ahora Cómo se llama Sí Los high energy Eso Eso Y Solo darle más prioridades Y tomaba dos Simplemente en carrera Y ya está Porque como no estoy muy acostumbrado Ahora a estar comiendo En los entrenos Pues Si me paso Se me revienta el estómago Y vamos Es peor el remedio Que la enfermedad Eso sí Siempre Paré en todos los Habituallamientos Por ejemplo En Málaga Paré en todos En Málaga Y en Y en el otro En donde fue En Cádiz También Sí en Algeciras Anda Vale Y luego también En Marruecos En la última etapa Sí que tuve que tirar De pastillas de cafeína Porque tenía el estómago Un poco extraño Y ya No sé si sería De los geles O del cúmulo De los días De la fatiga Pero Me estaba Estaba notando Que me estaba haciendo Ya daño Cualquier cosa Que comía Y opté por Tomarme unas pastillas De cafeína De 100 miligramos Cada una Y con eso tiré Y no tomé más nada En toda la carrera Solamente agua Ajá Vale Bueno Sí que es cierto que La última etapa Era de una horita O por ahí Sí Claro Por eso Ahí no daba ni tiempo A ver quién se atrevía A abrir un gel ahí ¿Verdad? Ya Sí, sí, sí Tal cual Prichar y yo nos reímos Porque una horita vosotros A mí me llevo dos Sí Bueno, una horita él A mí me llevo una hora y cuarto A mí me dijeron Bueno, a mí Y a Darío, por ejemplo Nos decían El día anterior No, no La etapa esa La parte final Es de correr un montón Solamente tiene La primera subida Y un trámite De la primera bajada Que eso nada Eso a lo mejor Cuatro kilómetros técnicos Y lo demás no es nada Y al final Eran 500 metros Que no eran técnicos O algo así La pista aquella Sí, porque la bajada Hasta el avituallamiento Era técnica Al final era al revés Casi, sí, sí Es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Totalmente Yo ahí Me llevé Yo desde que vi Que era todo el rato técnico Y venga piedras Y venga piedras Y llegamos al avituallamiento Y todavía seguía viendo El terreno ese Todo escarpado Digo Aquí se estaban riendo De nosotros ayer Literal Richard ¿Alguna pregunta Para Joel? Sí Decías que llegaste Que has acabado Muy cansado Y todo eso Y eso que tú has hecho Cinco horas once Los que hemos hecho Casi el doble Y te cuento ya Sí Eso es algo Que yo lo valoro También un montón Porque cuando veo Los corredores Que te pegas Muchísimas horas Es que al final Eso también Conlleva un desgaste Aunque a lo mejor Puedas pensar Vas más lento Pero al final Las condiciones Del tiempo Y demás A más rato Estés ahí En ese terreno Más te vas a deshidratar Más todo Más frío Vas a pasar Al final Vas a tener Un gasto calórico Mayor Por así decirlo Y eso Es chungo ¿Eh? Bueno Por eso Siempre digo Sí Por eso siempre Tiene mérito Tanto el primero Como los últimos Que al final Eso se nota mucho Nosotros Por ejemplo En la etapa De Málaga Que había un calor Que no veas En la segunda etapa Yo llegué a meta Y digo Fua ¿Cómo lo estarán pasando Lo que están llegando Lo que van a llegar Dentro de una hora O dos después Que se van a comer Todo el sol Totalmente? Pues nada Un día te invito A que corras a nuestro ritmo Y así lo experimentas Y ves lo Es lo que se cuece Ahí y tal Sí Puedes grabar vídeos Oye 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 Que te iba a decir Hablabas también De los traslados Y eso Y es verdad Que fueron largos Pero también Se hacían cortos Porque al final Hablabas con unos Hablabas con otros Y tal Y algo que hacemos Siempre en este tipo De cosas Es intercambiar carreras ¿Te has salido Con alguna carrera En la cabeza De Hostia Tengo que ir a esta Esta otra Lo que sea Salir con carreras En la cabeza No Pero de ir a visitar Sitios A quedarme Y hacer alguna La que pille Por la fecha Sí Me tienen enganchado A ir A Mallorca A Francia Y a Madrid Son los tres sitios Que más Que más me invitaron Bueno Bueno Pues nada Bien Bien Ya te seguiremos En Instagram A donde vas Si te seguimos Pues sí Seguro que Coincidiremos de nuevo Y lo pasaremos Genial otra vez Qué bueno tío Oye pues Muchísimas gracias Por entrar aquí En el podcast Ha sido un placer Enorme tío Compartir esta Este gráfica Contigo Conocerte En carrera Y que ha Molado muchísimo De verdad que muchas gracias Por entrar aquí en el podcast tío A mí también Muchísimas gracias Y decirte lo último Que se lo comentaba Mucha gente de aquí Por ejemplo Que son fan tuyos Que te suelen ver mucho Por las redes Y me preguntaban ¿Y qué tal Javi? ¿Qué tal Javi? Dice yo Menuda suerte Coincidiste con él Y digo yo Pues sí La verdad Y me sorprendió para bien Porque como te bien Te dije allí Hay muchas veces Que coincides con gente así Que tiene ya Ciertos seguidores Como tú Que tiene una repercusión Y lo típico que ves Que las redes sociales Son muy agradables Muy buenos Y cuando los ves en la realidad Dices tú Dices No son Tienen doble personalidad Pero por ejemplo Tú eres Pero vamos Tal cual Tal cual De los vídeos Hostia que bueno Que bueno tío Javi pues Pues lo mismo Fue un placer enorme tío Coincidir contigo Conocerte Y yo creo que Que quizás ha sido De las cosas más bonitas Que nos hemos salido de Uráfrica tío De verdad eh Fuera coñas Muchas gracias eh Muy bien tío Te mandamos un abrazo enorme Nos vemos en Transgran Canaria Es verdad Y ya saben Cualquier carrera Que tengan que venir Sabes que sepan De aquí de Canaria O quieran venir Me llaman Que yo les intento facilitar Por lo menos El llegar Que bueno Muy bien Bueno Un abrazo tío Muchas gracias Joel Chao, chao, chao Adiós Adiós Mira Javier Me tienes un lío de músicas Que te pusiste la de cocinar Para despedir a Joel Richard no se enteró Pero Puso ahí el paso doble Es que Madre de Dios tío Madre de Dios Es que en realidad Esta mesa Tiene Son ocho pistas Pero luego puedes Como Como ir a la página dos Y tener otras ocho pistas Entonces estaba en la página dos Y en vez de Despedir a Joel Con la Con la música de las llamadas Que la sintonía que tenemos Habían metido La de cocinar Del perejil Tío Madre de Dios Tú Bueno con esto Podemos dar por cerrado La parte de Euráfrica Trail Euráfrica Trail 23 Yo creo que ya podemos abrir Ya Euráfrica Trail 24 Sabes lo que te digo O sea hay que empezar ya Yo ya avisé a Corremontes Que me vaya poniendo el planning Para el 24 Y entonces Si te parece Podemos pasar A una de las Grandes 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 Carreras de este fin de semana Sí Que hubo como es La Gran Vuelta al Valle del Genal Sí Porque este fin de semana Ha tenido lugar La décima edición De la Gran Vuelta al Valle del Genal Donde los resultados Tanto masculinos Como femeninos Han quedado de la siguiente manera Por el lado de los chicos El vencedor fue Alfonso Sánchez Reina Seguido de Jaime Stempsom O Stempsom Y Juanjo Vidal Mientras que por el lado De las mujeres El podio en solo O sea la victoria Se la ha llevado La incombustible Ana Cristina Constantín Seguida de María Pérez Y Obdulia Obrero Jolica Ana Cristina Constantín Macho tío Es que es increíble En larga distancia Es la hostia Y Juanjo Hace honor Hace honor a su apellido Sí Sí Y Constantín Hora tras hora Kilómetro es kilómetro Madre mía Y Juanjo Vidal Es Y un gracioso Y muy gracioso Sí Entró en meta tío Hizo así Con las manos Como en el teatro ¿Sabes? Aquí estoy señores Está buenísima Yo lo vi en el directo de Chito Es muy gracioso Sí Bueno pues hablando de Chito Y para que nos cuente un poquito Pues cómo vivió este fin de semana En la Gran Vuelta del Valle del Genal Y que nos cuente un poquito Todos los detalles Y cositas ahí internas De la Gran Vuelta Vamos a dar entrada Al bueno de Chito Ronda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy vivo Estoy vivo Sobreviviste Es un áfrica y Genal Enganchado Y estoy vivo Yo creía que no te veía cumplir años Madre mía Madre mía Ojito Lo que se te ha unido ahí Madre de Dios Vaya días ¿Sabes lo que pasa? Vamos a decir que el Genal Es una de mis mayors ¿No? Por así decirlo Es decir Esa carrera que reporta muchísimo En materia de comunicación especialmente Y hay que estar generando contenido Y es verdad que había noches Que me acostaba en Uráfrica Y me ponían mensajes Genal tengo que hacer alguna entrevista Con alguien reventado Echo polvo con los ojos Como dos brotos la podrías ir Y diciendo Dios mío Que tengo que hacer algo del Genal Que voy a hacer Voy a entrevista a Ilde Y así un poco Su frío Hasta llegar a este punto Ha sido su frío Ayer me acosté agotado Después del directo Y me he levantado esta mañana A las 7 de la mañana Todavía no entiendo yo por qué No lo entiendo No lo tengo muy claro Pero a las 7 de la mañana Estaba aquí en el ordenador Seleccionando fotos Todavía mira Aquí tengo Mira lo que tengo pedido Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Con total naturalidad En este papelito Pone Uráfrica Pone Uráfrica Y un montón de tarjetas Por descargar todavía Y por seleccionar En fin La locura Y el Genal muy bien Muy bien Muy bien Oye tengo que decirte Bueno En realidad os tengo que decir A todos los que habéis estado En la comunicación de Genal Tío Porque El contenido que habéis compartido En redes sociales Ha molado muchísimo Ha molado muchísimo Hay un vídeo Del ganador Entrando en meta Un rollito cámara lenta No sé qué Cómo coge la cinta El humo Las luces El fuego por detrás La expresión de la cara El desenfoque El boah chaval Que ha sido Brutal 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 Sí 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 Pero tú te refieres Al Genal O a Uráfrica Genal Al Genal 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 Sí la verdad es que Se ha generado muy buen contenido Ten en cuenta también Que el Genal Tiene un montaje Que es extraordinario Que bueno Allí tenemos Fuego seco Tenemos humo Y por supuesto Bueno El buen trabajo Que se ha hecho Desde la comunicación Que ha sido muy bueno Es muy sufrío Porque son muchas horas Javi Es una ultra Pero en foto y vídeo ¿Sabes? Una ultra en foto y vídeo Y nota de prensa Pero bueno En este caso La gente que ha hecho El trabajo Ha hecho muy buen trabajo Y bueno Esperemos que Que eso sirva Para llevar Para exportar Nuestra carrera Un poquito más allá De las fronteras andaluzas Que siempre cuesta Cuando es algo De hecho en Andalucía Siempre cuesta un poquito ¿No? Nosotros llevamos Como el lastre De la bata de cola La guitarra Y la muñeca Flamencajín Lo llevamos un poco Arrastrado Pero oye Se corre bien Se corre bonito Y hay cosas muy chulas Cosas muy chulas Que eso es un poco Lo que también Te comentaba en realidad Porque al final Por ejemplo Aquí a Asturias Lo que nos llega Es eso Ese al final Es el contenido Que se comparte En redes sociales Y demás Y entonces Esa calidad De contenido ¿Sabes? Cuando tú abres Instagram Por ejemplo Y refrescas un poquito Ves lo que ha pasado El fin de semana Por aquí y por allá Y te llegan Esas piezas Tío Esto mola Esto mola Y es una cosa Que hay que cuidar Javi Tú estarás de acuerdo Conmigo En que Bueno Tú, Richard, Paula O cualquiera ¿No? Hasta Carabia Estarás de acuerdo En que la comunicación Tiene que ser algo Importantísimo En cualquier carrera En que la comunicación Es algo Es algo capital No solo para Llenar la carrera Sino también Para seducir O sea Seducir un tío Como Richard Que ha corrido De todo Pues tienes que plantearle Un buen menú Tienes que plantearle Una carrera Que le vaya a gustar Una carrera Que tenga siempre Algún revulsivo Que tenga buenos Habitullamientos Que tenga buena Bolsa del corredor Que tenga buena atención Que tenga seguridad En el general Hay dos ambulancias Medicalizadas Dos vehículos Todo terreno Con personal De rescate Más los centros De salud Que también Están activados Los propios Públicos Están activados Saben que la carrera Existe La seguridad Todo Todo tiene que Tiene que ser un todo Que seduzca al corredor Al deportista Y que diga Hostia Yo me voy Me voy para allá Y creo que en general Durante 10 años Se ha hecho ese trabajo Muy pero que muy bien Y bueno A día de hoy Afortunadamente Está dando sus frutos Y estamos disfrutando De una carrera De la que estamos Sobre todo Muy orgullosos Y también pasa una cosa Tío Que siempre tiene Alguna movida nueva El año pasado No sé si recordáis O visteis Un equipo infantil Son 15 pueblos De pueblo a pueblo Pusieron un niño Cada pueblo Entonces 15 niños Terminaron los 130 kilómetros De la Gran Vuelta A Valle del General Y este año ¿Con qué se ha hecho? Este año por ejemplo Pues se ha hecho Con pacientes oncológicos Este año Un número De entre 30 y 40 Pacientes oncológicos Se han dividido En sectores En la Gran Vuelta Un poco En base Y en función De su dolencia Y su estado físico También ya sabemos Que el cáncer Te deja como te deja Y han ido dándose El relevo A lo largo De los 130 kilómetros Y a las 5 y media 6 de la mañana El domingo Llegaron los últimos Relevistas Pues representando Eso La Asociación Española Contra el Cáncer Y dejando también Ese testimonio Ahí Un poco De superación De ganas de vivir Y de ganas de disfrutar Y de hacer cosas Y eso es lo que tiene La Gran Vuelta Que en cierto modo La cabeza del Ilde Siempre va un poquito más allá Tú no te puedes fiar O sea Tú ves al Ilde Y te parece que está a 2 metros Y no El Ilde puede estar a 4 metros Pero él Él te está diciendo Que está a 2 metros Pero él está ya a 4 metros Y a 5 para arriba Y a 6 para los lados Tiene muy buena cabeza Para esto de organizar carreras Y la verdad es que Es un fenómeno Guau Guau Qué bueno Qué bueno Qué bueno Desde el punto de vista De corredores Porque luego también En la salida Se veía muchísima gente Tío ¿Cuántos corredores Hubo este año En la Gran Vuelta? En la salida había En total Pues salieron 100 y 350 450 No eran muchos Comparaba a lo mejor Con otra salida En total Participaban 750 Porque había 100 equipos De 3 personas O sea 100 equipos De 3 personas Lo que sí Se junta mucha peña Allí Es a verlo Que ya Yo creo que A la propia organización De la Gran Vuelta Le supone un problema Porque Estar en la salida De la Gran Vuelta Era la 1 de la mañana Tío Y si veis Ayer puse el vídeo En YouTube Los aplausos Duran un rato Tío Como ciento y pico metros Tío La peña Amontonada allí Aplaudiendo Y eso Y eso al final Bueno Yo creo que vosotros Vosotros estuvisteis En la salida también Sabéis cómo se mide Ese momento Con qué intensidad Cómo se vive Y Y la verdad es que Eso funciona muy bien Y la gente va Va a ver la salida Y luego pues se va Al monte A ver a la gente A asistir a su amigo O se van a dormir A la mañana siguiente Se van a un pueblo Desayunan allí Siguen la carrera En fin Se ha convertido En una gran fiesta Y lo maravilloso esto Es que se ha convertido En una gran fiesta En 15 pueblos De estos que están Donde Dios pegó Las cuatro voces Siempre a la sombra De De la costa del sol Siempre a la sombra De Málaga capital Siempre a la sombra De grandes destinos turísticos Pero coño Aquí existimos también Y existimos Y queremos Y no solo existimos Queremos vivir aquí Nos gusta vivir aquí O sea Nos gusta vivir en un pueblo Nos gusta que los niños Digan Oye Yo creo que esto Está probable A cualquier carrera Por montaña de España Es extra probable A pola de somiedo Que lo tenéis aislado Es extra probable A cualquier carrera Cualquier carrera La peña quiere vivir En los pueblos Tío A los pueblos Hay que darle una oportunidad Y hay que entender Que los pueblos Tienen que tener vida Y la gran vuelta Le ha venido muy bien A la comarca Del Valle del General Y a la Serranía de Ronda En general Porque Hemos conseguido Tío Que Dos chavales De Oviedo Que tienen una tienduca Ahí De cosas de deporte Si yo les digo ahora mismo En Arrabá Lo ubican Porque ese año Estuvieron allí Entonces Eso es una maravilla Y ese Al final ese es el camino Al final ese es el camino Qué bueno tío Qué bueno Echarlo mucho tío Creo que echarlo mucho Desde el punto de vista Deportivo De resultados Y demás Estuvo claro De inicio Quién iba a ganar Hubo mucha lucha ¿Cómo fue la cosa? Qué va Qué va Qué va Hubo pelea Ha sido el año El año más terrible En cuanto a pelea Porque Uff Estaba la cosa Dura 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 Además tenemos una aplicación De seguimiento Con la gente de Time to Run Que hacen crono Y veíamos Cómo iba cambiando La cabeza de carrera Cómo se recortaban Las distancias Veías un paso intermedio Y decías Estos cinco minutos Que ha perdido este cachón Aquí ha sido un pajarón Como la copa de un pino Y ha sido absolutamente tremendo Alfie Alfonsito Sánchez Reina Ha conseguido una victoria De mucho peso Una victoria De mucho peso Que a lo mejor tú dices Alfie Pues ni puta idea De quién es No Alfie Pero tú sabes Jamie Stephenson El británico Que estuvo allí Con 36 añitos ¿Qué índice ITRA tiene Javierín? No lo conozco No lo sé ¿Qué tiene? Pues tiene un ITRA De 8.42 Tío Me cago en la mar Tiene un ITRA De 8.42 Y ha llegado a estar En 8.72 O sea Este tío Anda Una barbaridad Una barbaridad Sí, sí A lo mejor Con ese índice ITRA En España Estaría comiendo Del trail O estaría viviendo Del trail O a lo mejor Tendría un equipo O yo qué sé Pero Yo creo que era una victoria De mucho peso Por eso Tío Que a lo mejor Este chaval No ha venido en su mejor momento Pero es un 8.42 ¿Eh? No se nos olvide Al final Y ha habido muchísimos palos Y luego La modalidad de relevo Pues también ha estado Muy divertida También ha habido Un montón de palos También ha habido Un montón de competición Y sobre todo En fémina Lo de las fémina Con las fémina Por poquito No hacemos de oro A los cardiólogos Macho allí Porque Ana Cristina Constantín Llegó al final De la carrera Yo creo que Ana Salía un poquito Pasada de vuelta Fue La 14 absoluta Durante un tiempo Un buen rato Luego Yo creo que Ella se da cuenta Levanta un poco el pie Pero claro Ya lleva El lampreazo Que diríamos aquí pegado ¿No? Y en el último segmento De la carrera Llegaron Peri E Ismael Y nos dijeron Ana Cristina Yo creo que María Pérez Que es La chica de Arriate Yo creo que María Pérez La pilla Y estuvimos ahí pendiente De quién pillaba Quién De si se pillaban Y no Al final La rumana Es más dura Que el titanio Tío Aguantó ahí Aguantó 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 Y mantuvo Una exigua Ventaja de 5 minutos En los 3 últimos pueblos Que supo administrar Mucha veteranía Ahí ya Corriendo carreras largas Y la verdad Es que Fusana Nos puso Los pelos de punta En la llegada En su cara Traía todo el dolor Todo el dolor Que pasó Y la verdad Es que Fue un verdadero espectáculo Nos lo pasamos muy bien Nos lo pasamos muy bien Ojo Ana Cristina Constantín ¿Cómo puede gestionar eso? En los últimos 3 habitamentos Creo que dijiste Con una Una diferencia De tan solo 5 minutos Sabiendo Y siendo consciente Que se pasó un poco de vueltas Y de ¿Cómo es capaz De mantener esa distancia Tío? Y esa fortaleza mental Estaba sin patas Estaba sin patas Es que estaba sin patas Es que Claro Cuando a ti te dicen Dos tíos como Ismael Que es el director técnico De bandoleros Algo sabrá De ultradistancia Y Perigámez Que Perigámez Lo ha habituado Kilian Jornet Así Literal Te dicen La va a pillar La va a pillar La va a pillar Y la tía Tal como Pasó No sé si fue al Gato Zin Resucitó De una manera Y dijo Esta ventaja que tengo La tengo que administrar Y estuvo preciosa La carrera La carrera Vivimos en una pantalla La vivimos en una pantalla Pero claro Con la imaginación Esa que tenemos Los amantes de la montaña Los enamorados de la montaña Que vemos una nube Y decimos Mira un tigre Que bonito Con esa imaginación Pues tú te ibas imaginando La carrera Hostia Que le va a dar Que le va a pegar Y aguantó 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 Como una titana Vistoria Mucho peso Y ojo Ana Cristina Constantín Ganadora De 100 millas Sierra del bandolero Ganadora De las 20 leguas De la alpujarra Y ganadora También De la gran vuelta Valle del Genal Para el póker Le hubiera faltado Que se hubieran hecho Los 101 Y se lo hubiera llevado Llevado Qué barbaridad Chaval Qué barbaridad Todo lo que sea A larga distancia Tío Es que lo domina De una capacidad Increible Y lo inexplicable Lo inexplicable Y además Esto se puede contar Porque ella lo cuenta Lo cuenta tranquilamente Es que es una tía Que la noche antes Se come Cachopo y medio ¿Vale? Con tres copas de vino Tinto Se come cachopo y medio Con tres copas de vino Tinto Sin ningún tipo de problema Y lo guapo Es que hoy A las 10 de la mañana Estaba en un restaurante Que trabajaba en Madrid Subiendo y bajando escaleras Subiendo y bajando escaleras Señora Subiendo y bajando escaleras Y sabes qué Lo gordo Gordo de verdad Durante la semana No entrena Solo mete fuerza Tío Solo mete fuerza No entrena Y digamos El volumen El volumen de aeróbico Lo mete en lo competitivo Flipa Flipa ¿Cómo dices? Que por semana Quede O sea, te refieres De lunes a viernes Que no corre Tienes que No corre Ella no entrena Ella no sale a hacer Media maratón Un martes De hecho Ella Es un caso curiosísimo Porque Tú sí eres entrenador Yo no soy entrenador Pero claro Yo lo único que veo Como Criatura Poco Docta En la materia Es que Hace una cosa Totalmente diferente A lo que hacen los demás Y le funciona Y le funciona Y es una Es una flipada Es flipante Es absolutamente flipante Porque Dices tú Hostia ¿De qué estará hecho ese cuerpo? Y sobre todo Que yo también se lo digo mucho Ay Anita Si algún día Si algún día Te cogiera un entrenador Te pusiera unas pautas Te obligara a descansar Y te obligara a hacer las cosas Como las hace el resto ¿Vale? Y bebieras acuario El día antes de la carrera también ¿Cómo te saldría? Pero también es una disfrutona Es una tía que es una disfrutona Yo no sé si lo sabíais Pero ha sido tenista Semiprofesional En Rumanía En su país Y tiene Tiene un historión detrás Muy guapo Muy guapo Ana Cristina Constantín Y la verdad es que Uf Refrenda Refrenda con éxito Ese sistema suyo Que bueno Que a mí me llama muchísimo La atención Pues es increíble Porque incluso Si se Si se enfocase En corta distancia ¿Vale? Que dices tú Venga pues por semana Eso hago fuerza Tal Fin de semana Pues entreno Un poquito Hago series No sé qué más Y me da para hacer carreras De 15 20 kilómetros No no Para hacer 100 millas Tío Para hacer 100 y pico kilómetros Engancha una ultra Otra otra Que yo Oye acepto el relato De ah ya verás Cuando tenga 50 años Va a estar así torcida Lo acepto Pero de momento Las engancha ¿Sabes? Y lo peor es que las gana Lo peor es que las gana Y le voy a dar un dato Señor Ordienes Fíjate lo curioso Corre siempre Con un solo bastón El izquierdo ¿Y eso por qué? Y corre con el bastón izquierdo Y yo le he preguntado ¿Y por qué no lleva Los dos Armas de cántaro? Y me dice No, no Es que voy mejor con el izquierdo Yo voy mejor con el izquierdo Es una corredora Muy particular A mí me genera Madre mía Tío Una amistad Amistad personal Con ella también Muy bonita Porque viene ahora Por circunstancias Viene mucho Por la Sierra de Cádiz Y nos vemos mucho Y coincidimos en muchas carreras Está corriendo mucho Andalucía ahora Y bueno Y de vez en cuando También nos escapamos Nos topamos algo Nos vamos a comer Y es una corredora Que a mí me tiene fascinado Porque es como ¿Sabes? Es como Ella va por el carril La calle difícil Por el carril difícil Pero las cuentas le salen Tío Las cuentas le salen Increíble Al final hemos hecho Un monográfico Ana Cristina Constantín En la gran vuelta Valle del Genal Pero es que llama Mucho la atención Madre mía Richard ¿Tienes alguna pregunta Para Chito? Bueno Más que pregunta Yo lo que tengo Mucho calentón Con el Genal Este año no he podido ser Pero le tengo Muchísimas ganas Entre otras cosas Porque Joder Tiene una distancia También Que es bastante particular Carreras de hasta 100 Vale Y luego Como 160 Pero 130 Es una distancia Que joder Para los que no hemos pasado Más que un par de veces De 100 Pues como muy atractiva También Lo único malo A ver si puedes gestionar Ahí algo Chito Es que está muy pegada A Euroáfrica A ver cómo hacemos Hoy mismo O que lo pongan Como quinta etapa De Euroáfrica A lo mejor Joder Me cago Sería una quinta etapa Mítica Memorable Llena de cadáveres Con el arco de meta En la puerta de un tanatorio Que la verdad Es que está muy pegada Hoy mismo He estado hablando Con Ilde Preguntándole Por dónde van los tiros De la fecha El año que viene Porque claro Yo Tanto Euroáfrica Como Genal Son dos carreras Que adoro Y no me quiero perder Nada en ninguna de ellas Entonces pues Creo que van a ser Compatibles este año Otra vez Pero que van a estar Inevitablemente Muy pegadas también Eso es planteárselo Cualquier año esto Richard Tal como termina El Genal Las patitas al río Frío Y un relevito Con estos dos chavales Que andan Y bueno Y ya está Y ahí Chimpón Termina la temporada Relevos Mola mogollón Relevos Mola mucho Nosotros lo disfrutamos muchísimo Yo no entiendo Javi En qué está pensando La gente en este país De verdad No lo entiendo Y eso que ahora Ahora relevos sale Con todos juntos El año que le hiciste tú Salíais separados Salíais a las 6 de la mañana Vosotros No salieron con la ultra también Lo que salía separado Yo enganché después Ah vale Claro Lo que salió por la noche Claro vale Las 100 millas Pero relevo es una cosa Que tiene el Genal Que bueno Que fue una creación de Isla Hay que decirlo aquí Luego lo hizo el Sobrarbe Cuando era director técnico David La Torre Luego han salido Inventos muy similares Pero el primer relevo Con el formato relevo Mire usted Se hizo en 2012 En el general Y en una Nosotros si sacáramos 300 400 500 Equipos de relevo Hostia Yo te diría Que lo llenábamos ¿Por qué? Pues por lo que dice Richard Porque a la peña Con el tema de relevo Y me vais a perdonar la expresión Le pica el culo Porque dice Hostia Es que voy a hacer una ultra Con dos colegas más Me la apunto como ultra Es la gran vuelta Hoy del Genal Voy a correr 45 50 kilómetros Y vamos a hacer El último sector Que son 5 10 kilómetros Desde el último pueblo Al de la meta Lo hacen los tres relevistas juntos Eso mola muchísimo Es lo mejor Vas celebrándolo Van los dos relevistas Primeros Mimando A ese tercero Que va batiéndose el cobre Llegan juntos Los celebras juntos Y al final Las imágenes Te hablan Te hablan por sí solas Por eso te decía eso Bueno, me dio un broma Que no sé en qué piensa España Porque es un formato de carrera Que lo puedes aplicar Si tienes sitios Accesos Y aparcamientos En tu recorrido Pues cada X tiempo Lo puedes aplicar Incluso una maratón Decir Oye, pues mira Tres postas de 12 kilómetros De 11 kilómetros Y hacemos una maratón Entre tres No gastas un cartucho Entre los tres Habéis hecho una maratón La vivís La convivís La preparáis juntos O repartís el track Este me viene mejor a mí No este para ti Que es más técnico Este para mí Que es más rodable Y luego Lo mejor Se celebra juntos O sea Aquello Lo más bonito De los relevos Tal vez Es la llegada Y llegan Y bueno Inmediatamente Buscan un bar Han reservado la pizzería Se meten allí Lo celebran juntos Hay clubes Que llevan a lo mejor Cuatro equipos de relevos Tres Los que puedan meter Porque es muy demandado Y quedan Y bueno Pillan una mesa gigante Y es una forma De hacer Una ultra Sin hacerse mucho daño Que usted me dirá Con toda la razón del mundo No chito Eso no es una ultra Eso es una maratón Que sí Que lo que tú quieras Pero que a nivel De compartir A nivel de vivencia Es una ultra Porque claro El que sale primero El que sale primero Lo acompañan los otros dos Los otros dos van a ver Dicen Ya no me ha puesto Ya voy a ver cómo llega Venga no Te acompaño Te llevo yo al relevo Luego me recoges tú Cogemos el coche Y el que te lleve para acá Que se duche Y me voy yo a mi relevo Entonces Es muy guay Tiene mucha logística Tiene mucha movida Pero es una modalidad Que aquí no funciona De categoría Y este año Se ha implantado En Valle de Tena Se ha implantado En Valle de Tena Lo que pasa es que No se pudo hacer Por el tema El temporal que tuvimos Y yo quiero ver Cómo funciona ese relevo En Valle de Tena Porque además Valle de Tena Si ha metido una cosa diferente Que es Como un relevo Más grande al principio Uno más cortito Otro a partir de la sarra Ya casi el final Que es un poquito más rodador Y tiene como Tres perfiles diferentes Pero creo que es una forma De correr por montaña Que si se puede hacer ¿Por qué no hacerlo? Así que Ya está Yo creo que lo he vendido bien ¿No Richard? Sí A mí desde luego Bueno Richard Pues nada La sexta etapa de Uráfrica Es el año que viene Ya sabemos Sí No, pero eso se hace Con la gorra Son cuatro días Yo he recuperado bien Yo he recuperado bien De Uráfrica Con toda la puñetera Un Uráfrica haciendo series Detrás vuestras Cuidado Cuidado Ojo Fuera coñas Poco se habla Poco se habla De zurrándole las tomirais Por cierto Pipi Las altras Sí, sí Mira, mira Mira, mira Mira dónde las tenemos aquí preparadas Para hablar luego de ellas Esas Esas Las va a tener el chito En sus pies Pronto Sí, literalmente Porque son el 41 Esas Esas son las de Javier Inseguro Oye, Pipi ¿De qué era la tarta del cumple? La hizo Tati Era 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 de oblea así Y nocilla Estaba buenísima Madre, el amor hermoso Muy, muy bueno Iba a decir Ana Cristina Constanzín Le gusta eso Menudo fin de semana Entre esos Favada al domingo Madre, madre, madre Tela, tela Madre, mira Así se vive en Asturias, señora Que lo sepa Ustedes nunca vayan a boda en Asturias Porque le pondrán una pistola en el pecho Y te dirán Come Qué bien nos lo pasamos En la boda de los Pipi Que lo sepa usted, señora Sí Hombre, no pasamos Eso seguro Sí, sí Bueno, tío Pues oye Muchísimas gracias por entrar aquí En el podcast Este fin de semana Que viene Sí Vuelves atrás a tener jaleo, ¿no? Porque es el trail, ¿no? Tenemos el trail del genal Tenemos el trail del genal Y te voy a contar cosas De las dos carreras Que tengo este fin de semana El trail del genal Tiene 55 kilómetros Que yo creo, Richard Esa sí que puede ser atractiva Y sí puede ser interesante Si aprovechas el viaje Pero te tienes que quedar Casi 15 días en Andalucía 55 Yo quiero hacer la de 130 Eso ya lo tengo aquí metido Tú eres guerrero, tío Tú eres guerrero como yo Tenemos el trail del genal Que son 55 kilómetros Que tiene una demanda Brutal, acojonante Se podrían llenar Se podrían llenar 10, 15 trailers genal Fácilmente Porque la peña Lo demanda mucho Lo que pasa es que Claro El trailer genal Está pensado Para los pueblos Más pequeñitos del valle ¿Vale? Que son como 7 u 8 Entonces En esos pueblos Cabe la gente que cabe Y caben los coches que caben Entonces Para que la experiencia Sea grata Y no sea desagradable Para nadie Oye que no he encontrado sitio Oye que me he tenido que ir Oye que no he llegado a tiempo Por la caravana Pues tiene el número De dorsales que tiene Pero es una prueba Súper atractiva Y al día siguiente Me voy a Tolox Al corazón del Parque Nacional Sierra de las Nieves Una carrera Donde el año pasado Nos pasó la cosa Más flipante Que te vas a quedar Con las patas colgando Javierín Llegamos allí Y me dice Rafa Romero Rafa Romero El director técnico de Uráfrica Que es director técnico De carrera por montañas Tolox Me dice Rondeño Perico Como me dice él Hay una sorpresa hoy Y digo Bueno pues será la sorpresa Digo Habrá algo de comer rico Tal y que cual Cuando llego allí A la línea de salida Jonathan Albon Y la mujer Hostia chaval Si 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 El Albon tío O sea El segundo tío En el ranking Pues claro Ahí que me pegué yo Con Mr. Albon Y tengo mi carrerita La tengo grabada La guardo como lo empaño Con el señor Albon En la salida De carrera por montaña De toro El año pasado Y esas son las dos Que tengo este fin de semana Esas son las dos Ostras Y como llego a coincidir eso tío Pues mira Por lo visto fue que Jonathan Albon Tenía un viaje a España O estaba preparando Alguna cita importante En España Se vino con su chica Con su mujer Estaban en la Costa del Sol Que es un sitio Que bueno Tú sabes Al personal Pues le apetece mucho estar Y se ve que Mr. Albon Entró Y puso Carreras por montaña Cerca de mí Buscó el teléfono El director técnico Imagínate Rafa Romero Cuando coge la llamada Y le dicen Hola llamada No sé si fue mail Y dice Hola soy Jonathan Albon Tú tendrías un dorsalito Para mi mujer Para correr Tu carrerita De un pueblito ¿Sabes? Es como si A Bedurio Allí Al bueno del Diego Se le va al Kilian A correr ¿Te imaginas? Hostia Buenísima Madre mía chaval Muy guapa esa tío Yo disfruté muchísimo Porque evidentemente Albon Reventó Reventó Todos los segmentos Estraba Todos los cons Se los llevó Para su casa Lo reventó Absolutamente todo La mujer También ganó la carrera Y fue un podium Una foto Una imagen muy bonita Del podium De John Albon En un pueblecito Como Estoló Muy pequeñito Que bueno Que es uno de los lugares Con encanto De la Sierra de la Nieve Donde os tengo que llevar Cuando vengáis por aquí Con un poquito de tiempo Señora Que la mujer de Albon Anda que flipas Anda también tela Sí, sí, sí La Enriqueta Enriqueta Es un tractor de caena Esa señora Qué barbaridad Qué barbaridad Qué maravilla Y bueno Las cositas que pasan En Andalucía Que pasan cosas Ocurren muchas Muchas cosas Ya, ya Ostras Ya vemos Sí, sí Bueno tío Oye pues Millones de gracias Por contarnos aquí Todos los detallitos De la gran vuelta De Genal La gracias a vosotros Por invitarme a vuestro podcast Que me encanta venir aquí Con vosotros Y por esta maravillosa sudadera Que fue mi regalito De cumpleaños Del año pasado Y que tiene aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí 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 Ahí está el detallito Anda que no Anda que no Chicos un gustazo Que vengan a la gran vuelta Valle del Genal Que le echen un vistazo Y que por lo menos La echen Que de aquí a unos años Esa carrera Vamos a tener Hasta Va a hacer falta Hasta Running Stones Genal Ya verás Un abrazo tío Nos vemos Un beso chico Un beso chico Chao Chao Pues nada Que el año que viene Un equipo de tres Y hacemos la sexta etapa De En Genal Richard Este año Este año en realidad Cuadraba bastante guay Porque había Eran Tenemos dos Tres días por ahí Para quedarnos de relax Hombre Para hacer relevo Sí Para hacer 130 No me cuadraba a mí muy bien No 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 Bueno va Venga Vamos a meterle caña Richard no le convence Richard quiere todo Para él Qué oitón Sí 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 130 Venga Vamos a darle caña Vamos Venga Vamos ya Hora y pico tío Sí Venga va Este fin de semana Ha tenido lugar Aquí cerquita El Villablino Trail La cual A pesar de ser una carrera Pequeñita Ha tenido un gran nivel De corredoras Corredoras y corredores La prueba de 10 kilómetros Y 1100 metros de desnivel Se ha resuelto De la siguiente manera Por el lado de los chicos El vencedor fue Manuel Merillas En 42 minutos Dos segundos Seguido de Rodrigo Vicente Pascual En 44 minutos Y 8 segundos Y en tercer lugar Álvaro González del Salto En 44 minutos Y 30 segundos El nivel que reúne tío En esta carrera Es brutal Es una cosa Sí sí Madre mía Villablino Trail Es la carrera que organiza El Dani El marido de Marta Y también Marta Marta Martínez Avellán Y de ahí también Que yo creo Que ese es el motivo De que reúne A tantísima Tantísima gente Y además Es que joder Cada año Vuelan tío Es bestial Y a pesar de que En esta edición Tuvieron Ostras Tiempo regular Hizo bastante frío Tiempo regular No paró llover Mira Álvaro González Sí Una mala pinta La salida Y todos los portos En manga corta Ahí Lloviendo Tiene que pasar un frío Ostras Greta Que al final No pudo correr Que tuvo un esquince En el tobillo En el Red Estrela Y demás Pero sí que estuvo Allí de voluntario Dijo que había pasado Pila frío Pila frío Que se mojó Se mojó antes Se mojó durante Y se mojó después Y Álvaro González El Salto Que justo el día anterior De ir a la carrera Estuvo por la tienda Recogiendo La camiseta De Fangio Orevres Porque fue el ganador Del segmento Que organizamos Con el Avedullo Y del Rey Sí Qué bueno Sí, sí, sí Y por el lado De las mujeres La vencedora Fue Marta Martínez Avellán Que no dejó Que la tosiesen Allí en su casa Que además de ganar Se llevó el récord De la prueba En 50 minutos Y 34 segundos En segundo lugar Entró Celia Lorenzo González En 57 minutos Y 22 segundos Y en tercera posición Entró Estelita Santín En 1 hora y 7 Bueno, o sea 1 hora 007 Marta Que en este recorrido Y bueno Ya ha terminado temporada Y demás Ha hecho récord Y fue Regalada Regalada Y la 15 de la general Entró Madre mía, chaval Con Marta Hay que Y quiero ver Cuando lo podemos Lo podemos cuadrar Porque sí que me gustaría Volver otra vez A grabar un One to one Con ella ¿Vale? Porque, ostras Aquí hubo un cambio serio De inicio de temporada Al momento actual Pero a serio serio Venga va Seguimos pues Seguimos A ver esto Que ya lo conté Lo de la vuelta Vamos a Menorca Ahora Sí, nos vamos a Menorca Porque este fin de semana También ha tenido lugar La Menorca Epic Camide Cabals Que cuenta con tres modalidades Trail Running Que son 186 kilómetros La Experience 360 De 93 kilómetros Y una última Que es de bici Que es la MTB Epic 360 De 187 kilómetros En la distancia reina Los vencedores fueron Miguel Heras Y Alfonsina Pepa Alfonsina Pepa Es otra también De las de larga distancia Que da una lija Que flipas Madre mía tú ¿Y Miguel Heras? Bueno Es que de Miguel Heras Que podemos decir De Miguel Heras Uno nuevo Salió ahora Es que métalo de exclusiva Con Miguel Heras No, espera Voy a meterlo con las chicas Sí, te iba a decir Ahora con nuestra amiga Mete el de Allá, sí Con la de la Experience Vale, sí La modalidad de MTB Que el vencedor fue Gerard Minores Y en la modalidad de Experience Los vencedores fueron Aritz Segea Y Ollana Cortazar También nuevos No, no meto En esto del trailer No meto exclusiva Me entero de nuevo fichaje Lo que es curioso Es que siendo una carrera Joder Que no tiene mucho desnivel Y eso Ver ahí a Eso A Miguel Heras A Aritz Segea A Ollana Y tal Se me hizo Se me hizo curioso Porque es una carrera De atizarle Pero bien Y Primera Edición Y es como Es por etapas Y es por etapas Creo que sí Sí Sí, bueno Esta es la que Pablo Villa Si quiero decir Que no sabemos muy bien Que le pasó en carrera A Pablo Villa Pero sí que estuvo allí Era la que nos comentaba Que iba a hacer Ah, es verdad Que nos contó que iba a ir Sí Corría con el dorsal Que ponía staff O sea que No Por ahí anduvo Corriendo seguro Pero No apuntó Venga, pues entonces Cerramos ahora Con las Skys Cerramos, sí Y volvemos para atrás Porque nos pilló ahí En plena Euráfrica Entonces no pudimos contaros Que hace dos fines de semana Tuvo lugar la final De las Sky Running World Series En Limone Donde el ranking final Del circuito Ha quedado de la siguiente manera Por el lado masculino El vencedor fue Antonio Martínez Con 368 puntos Seguidos de Manu Merillas Y Frédéric Tranchard Y por el lado de las mujeres La victoria del circuito Ha sido para Clementine Joffray Seguida de Karina Carsolio Y Iris Pesey En tercera posición Mira que Iris Pesey Tío, en un inicio Como que Tenía Como que parecía Que dominaba mucho Y al final Se quedó ahí En tercera posición De la general Además En cuanto a los corredores españoles Destacar también Que Zahid Aymale Se quedó en La octava posición De la general Y Kram Ratzala En la posición Séptima Y Ainara Urrutia Novena Y Oiyana Skorpebeitia En décima posición Qué bueno Y además Ha salido el calendario 20-24 Sí Que anunciaría el calendario De las carreras Para el año 2024 El cual Como motivó su venta aniversario Contará con nada menos Que 20 carreras Comenzando en marzo En Acantilados del Norte Y finalizando en noviembre En el Maratón Del Dements Un Maratón del Dements Que además Es ahora en breves Este año Quiero decir Ah sí Porque Yo diría no Que es en noviembre Te digo 20 carreras Ojo a esto Esto está guay Mira por ejemplo Hablando con Con Marta Del año que viene Claro Teniendo 20 opciones 20 carreras Es bastante fácil Y compatible Con el calendario Golden Porque si no sonas otros A ti es 20 opciones Para hacer Sí, sí Pues elegimos Lo que pasa que Mira por ejemplo Un comentario que hiciste Richard Cuando hablamos de Ash Golden Que decías tú Jolín Cómo molaría Que todos los buenos Todo el meollo De corredores Estén siempre En todas las carreras Como que se les obliga En cierta manera De estar en todas las carreras Claro En este circuito Del Skyrunner Acabas con ellos Claro ¿Qué quiere decir? Pues que va a estar Muy disperso Y que Y que no sé No sé Qué esencia Va a tener ¿Sabes? Es que hay dos carreras Que son semillas El 22 de junio Y el 23 de junio Entonces No sé Si al tener 20 Pues igual Sobre todo Desde el punto de vista De espectador No sé si va a traer tanto No lo sé Habrá que verlo Sí, sí A mí Yo particularmente Me gusta más El tipo de carrera De los Skyrunning Que de las Golden Por así decirlo Como tipo de carrera Porque me gustan más Así montañeras Y tal Pero es verdad Que Que Es lo que tú dices Que con 20 carreras Probablemente Pues quede más diluido Ya Pero bueno Iremos viendo A mí por ejemplo En mi caso Me gusta más El tipo de carrera De las Sky Que por ejemplo El de la final Siempre y cuando Ese de la Sky Sea 100% televisable Como Gorbella Ya Exacto Porque si al final Si es súper técnico Pero no hay imágenes Ni nada Y simplemente Pues tienes que actualizar Una página web Donde hay un listado De corredores Pues se sigue poco Eso está claro Que desde el punto de vista Del seguimiento Ya las Golden Han demostrado Que se puede hacer bien Y que Y que eso engancha No sé qué audiencia Tendrán la verdad Pero bueno Que pinta bien A ver si se Eso En el Sky Run Y se ponen las pilas También Y podemos disfrutar Aquí como en el fútbol Cada fin de semana Una carrera buena Y tal Ya Molaría un montón Molaría un montón Sí, molaba Jolín Todavía os acordáis De Calamorro De la retransmisión Que tuvimos Muy guay Muy, muy buena Muy, muy buena Y eso que era Un terreno Ostras, serio, serio Pero una retransmisión Ejemplar Y la de Gorbella Fue muy buena también La de Gorbella Fue espectacular Exacto, sí Bueno Próximas carreras ¿Vamos para allá? Vamos Venga, va Venga, va 11 de noviembre 11 de noviembre Barbudo Trail 4.000 euros en premios Y venga Y venga Barbudo Trail Se está escuchando pila Esta carrera, eh Al menos llega mucho Aquí al norte Sí 11 de noviembre Tenemos también Tierras Pésicas De 33 kilómetros Como acabas de decir El 11 de noviembre También Maratón Dels Dements Solamente un detalle 42 kilómetros 4.000 positivos 4.000 positivos Venga Pim, pam A 1.000 kilómetros Cada A 1.000 kilómetros A 1.000 metros positivos A 1.000 kilómetros De distancia, sí El nombre de la carrera No engaña, eh No te lleva a engaño No se llama Ligera carrera De las gominolas Ni nada O sea, quiere decir que Que ya un poco ideaba El 11 de noviembre También como acaba de decir Chito Está el gran La Gran Vuelta a Valle El general El trail 11 de noviembre La Ibérica Trail De Mata del Pino 12 de noviembre El trail Siero Que tiene la distancia De 10 kilómetros Con 300 metros positivos Y de 22 17 de noviembre La Costa Blanca Trails Y el 19 de noviembre El trail de Salas De La Virgen del Viso Aquí en Asturias Ay, que me la pierdo esta Ay, claro No se puede estar a mí Seguir repicando Que diría mi madre Además me da mucha rabia Porque Bueno, me coincide En el viaje A Kenia Y Me da rabia Porque esta es puntuable Para la Copa de Asturias Claro, necesitas 4 Carreras para puntuar Yo llevo 3 Estoy en el podio, tío Estoy en el podio De la Copa, tío Pero claro Esta no la puedo hacer Entonces ni podio ni nada ¿Quieres que vaya yo por ti? Que vaya Paula a Kenia Ah, bueno Claro, yo diciendo Es que soy una pardilla, eh Estoy diciendo De ir a la Virgen del Viso En lugar de decir ir a Kenia De verdad Ay, tengo que meter Una sintonía de risa aquí Que me doy una sintonía de risa Soy una pardilla Ay, qué pena Que no tengo una sintonía de risa Me hubiese hecho gracia, eh Hostia, ha sido buena, eh Ha sido buena, Capipi Bueno Bueno Anda Que llegamos a la sección de ¿Qué dicen los pros? Hay que cantar Venga ¿Nos vas a cantar? No, no, no No voy a hacer el rap Vale A ver, con la... ¿Tú crees que os he hecho pocas cosas? No, hoy ya cumpliste el cupo Gracias Además Y lo que he hecho Se va a quedar aquí forever, eh Forever and ever Forever and ever Que de repente pasa algo y digo ¡Exclusiva! Es que... Es que mola pila, tío O sea, es que no No me sigues el rollo Me siento aquí Está bien No, yo he dicho que estaba bien ¿Pero qué quieres? ¿Que te aplaudamos? ¿Qué dicen los pros? ¿Qué dicen los pros? ¡Oh! ¿Ves? Tanto ignobar por la tarde Y no te acordabas De lo que tenías que hacer ahora Joder Es que a mí Aquí me falta lo de Vamos, Estián Dímelo, por favor O le pregunto a Rodrigo ¿Cómo no son? Me sacas de mi rollo, tío Y... Sí, la verdad es que te saco de tu rollo Y la guiamos Venga, va En 15 de los pros Hoy traemos un post De la gran Marta Martínez Avellán En la final de las Golden Oh, yes Que nos cuenta Lo que decidió Junto con su nutricionista Tomar en la final Nutricionista El bueno de Pablo Güen Pablo Güen Eso es ¿Estuviste con él? Sí ¿Qué te contaba? Nada, que tal El sándwich de nocilla Te dijo Que venía de comprar Canónigos No Me dijo ¿Qué tal van esas piernas? Y yo, bueno, ahí van Eso me dijo O sea, espinaca baby Es lo más ridículo que existe Están súper ricas las espinacas baby Con piñones A ver, Marta Martínez ¿Qué ha comido? Vale Nos ponemos en situación final De las Golden Tree World Series Donde sabemos que Marta Acabó en ¿Undécima posición? ¿Era? ¿O duodécima? Un décima en la general quedó Un décima en la general Un décima en la general Exacto, sí Tomo pastillas de sales Media hora antes de empezar Vale Pastillas de sales Media hora antes de empezar Pastillas de Nutrinovex Sí Un gel de 50 gramos de carbohidratos Y 100 miligramos de cafeína A los 45 minutos O sea, el de manzana de Nutrinovex Vale Es interesante que, por ejemplo No haya tomado nada Para activar previamente El cual igual También encaja un poquito En su estrategia En la que suele ir De menos a más Entonces, bueno Puede ser Puede ser interesante Para no pasarse de revoluciones Sí Venga Coméntalo el resto Y luego digo una cosa De esto Vale Gel de 50 gramos de carbohidratos A la hora Y a la hora y 20 Gel de 30 gramos de carbohidratos A las 2 horas Y una pastilla de sales Que hará 45 minutos Vale Para acabar un rico brie Perfecto Entonces es A las 45 Un gel de 50 A la hora y 20 Otro gel de 50 Y luego a las 2 horas Un gel de 30 Es decir, tomo 3 gels Y el caso Esto es interesante Porque En el caso de Marta Y a lo largo de este año Pues hemos hecho Diferentes pruebas Con bebidas energéticas Incluso Antes de estar también Con Nutrinovex Y demás ¿No? Y ahí pudimos ver Que la bebida energética Y sobre todo también Un poco En las distancias En las que Marta se mueve Que suele ser hasta maratón Ostras Que no se sentía bien Con ello en carrera Y que le funcionaban mejor Los gels Entonces Ya más o menos Como a mitad de temporada Una cosa así Pues se decidió De que no llevaba Bebida energética Y que todos los hidratos Que tomasen carrera Que fuesen A través de los gels Entonces a ella Le molan pila Los gels de Nutrinovex De 50 gramos de hidratos Y entonces El primero que tomo Son de 100.000 gramos de cafeína Que es el de manzana Sí Luego tomo otro De otros 50 gramos de hidratos Sin cafeína Que si no me equivoco Creo que es neutro Y luego Otro de 30 gramos A las dos horas Que al final La carrera fueron como Dos horas y algo Quiero recordar Que era No es mucha carga No es mucha carga de hidratos Al final son 130 gramos Para dos horas y poco O sea No es mucho No es mucho Pero no está mal O sea al final Son como unos 65 O 60 gramos Una cosa así Que para un esfuerzo De dos horas y algo Ya Sí es verdad No está del todo mal O sea A ver Que a lo mejor Lo puede ampliar a 80 O una cosa así O que incluso Juntarlos un poquito más En vez de a los 45 horas y 20 Pues que sean cada 30 Bueno Hostia Pero igual Fuertes demasiado también Es que el ritmo Y el pulso Que iba Sí, sí Eso es verdad También Claro Y pastillas Esa es cada 45 Cada 45 minutos Que también está guay Todo de Nutrinovex Todo de Nutrinovex Sí Nutrinovex Mola Y el recovery de Nutrinovex ¿Cómo está Paulina? Qué rico de fresa Oh yes Bueno Pues entonces Vamos a Pasamos a Pregunta de la semana Sí ¿Entramos ya en territorio Richard? Vale En territorio Richard Sí Venga va Pues vamos para allá Vamos para allá Dale caña Vale Pues pregunta de la semana Preguntábamos Eso Por los motes Que le poníamos A los compis De grupeta de correr O que nos ponían A nosotros mismos Y como no podía ser De otra manera Hemos recibido Un zurrón de ellos Algunos bastante peculiares Y algunos muy graciosos Que los he ido guardando Para el final ¿Vale? Empezamos por Ricardo No veo el apellido Porque se corta aquí Que dice A mí mis compis de salida Me llaman Mudito Dice El mote viene A debido a que ellos son Campeones regionales De corta y larga distancia Aquí en la región de Murcia Y claro Cuando voy con ellos Van por delante Charlando tranquilamente Y me preguntan Y yo no puedo Ni dar el habla De ahí el mote El Mudito Pobre hombre Por ciave bueno tío Es muy buena esa Sí, sí Pobre hombre Es como despectivo Ahí El Mudito Yo pensé que cuando lo leí El Mudito Digo ¿Será que habla mucho? Yo pensé lo mismo Es faltón Es faltón Es de sobraos Sí, sí Aupa Ricardo Ahí vamos Estamos contigo Luego Grande Ricardo Motosierra Para ti Ricardo Vamos Cualquier momento Es bueno Ojo que hay bastante Hay bastante acidez En muchos de los motes Dice aquí Veñat Nos dice Tengo un amigo Que baja tan lento En los tramos técnicos Que le hemos puesto El mote de varillas Porque parece Juanito y Arzabal Montando un campamento De altura Para el descenso Madre mía Madre de Dios Luego tenemos aquí Un caso De mote El mote mutante Que es que Cambia el mote En función del tramo De carrera Y nos lo cuenta Lore Nieto Dice Empecé a hacer trail Con una amiga Y nos llamamos Amigui La una a la otra Dice Mientras corremos Si una va delante La otra Vamos al grito De dale Y la otra contesta Amigui Dice Así nos decimos Que vamos bien Dice Tenemos hasta códigos secretos Dice Dale dos Eso es que adelanta dos Dale menos dos Que estoy dos por detrás De ti Dice Pero cuando llegan Las bajadas Mi amigui Se transforma Me deja atrás Y se convierte En jabalina Dice Que es ahí Cuando le cambia el mote Y yo desde muy atrás Le grito Dale jabalina Madre de Dios Vaya show que lleva Ya te digo Madre de Dios Sí, sí Es complicado Eso es de De pintarte aquí En el antebrazo Los códigos Para no olvidarte Luego Nuestro amigo Héctor García Que también nos manda Siempre aquí Unos desarrollos Bastante chulos Dice Mi hermano El muy cabrón Me llama Él se llama Héctor Héctor No sé Dice Me llama Héctor Pero con K Keep Roddy Dice Él hace running de asfalto Dice Yo básicamente trail Pero este 2023 Hice un 5K y un 10K Para conocer mis tiempos Hice 17 minutos Hice 17 minutos Y 37 minutos Respectivamente Nada marciano Pero sí lejos De las mejores marcas De mi hermano 23 minutos Y 43 minutos Dice Entonces Él dijo que yo Debo tener genes africanos Y en reconocimiento A mi supuesto origen En el cuerno de África Me puso el prefijo Kip A mi segundo apellido Porque así lo llevan Los quinianos yugandeses De las tribus Kalenji Así que Héctor Keep Roddy Más Venga Y así más cortitos Dice AlexMolly91 Dice El saltos Dice Porque cada vez Que ve una piedra Medio grande Se impulsa con ella Y salta Yo tengo colegas De estos también Será para abajo Porque para arriba Sí, sí Para abajo Para abajo Luego Un runner novato Nos dice A un colega Lo llamamos el cerilla Por su exceso de motivación El cerilla Hostia Se me gusta mucho El cerilla Se me lo apunto El cerilla Dice Pues me llaman Ansia Viva Porque nunca digo no A unos kilómetros Sean donde sean Hostia Más Dice Aarón Zapico Dice Gemelinos Dice Un tío que conocimos En el camino de Santiago Con los gemelos Como la cabeza De Ernesto Sevilla ¿Qué más? Ratujis Nos dice Que a un compi suyo Le llaman bailarina Dice El tío baja fuerte Y va dando saltitos Se tuerce los tobillos Desde atrás Parece que se va a matar Eso es el bailarina Luego Pablito Hurtado 85 Este es guapo Dice Uno del club Dice Le llamamos el Eso se hace Todo junto Dice Porque a cualquier reto Que le cuentes Su respuesta es Eso se hace ¿Qué más? Dice Aitor Nilo 91 Dice Nuestro grupo Nos llamamos Team Excusitas Porque siempre tenemos Alguna excusa O sea Eso ya es mote grupal Sí Este me encanta Dice Es que algunos Knicks son muy difícil Everets Everets AGT Más o menos Algo así Dice Evaches En este caso Es con bici Me llamo Eva Y siempre cojo Todos los baches Esa Evaches Luego David López 75 Tiene un colega Que le llaman El Sobradito Mi amigo Ángel Salía a tope Cada entreno o carrera Aunque acabara Con los ojos vueltos Atienza B Dice El gañidos Por su peculiar gañido Cuando termine De subir la cuesta Joder Qué más Y llegamos aquí A los A los Tres o cuatro últimos Que son Siempre guardo Los que más me gustan Jorge Logo Dice Tenemos un colega Que le llamamos El Cuervo Porque cada vez que viene Nos saca los ojos Ese me mola también Ese me gusta Me gusta Y luego Furgocho Dice Lenguas negras Dice Esos amigos Tailrunners Que están todo el día Chupando asfalto Hostia Lenguas negras Lenguas negras Hostia Suena hasta oscuro Eso Suena Ostras Venga Y los dos mejores Los dos que más me han molado Dice Correcolari 79 A un colega Le llaman El Velcros Porque se desata Entre cinco y ocho veces En cada entreno Me encanta Es buenísimo El Velcros El Velcros Tío Hostia Qué bueno Tío Se me ha encantado Y ya El último Josufisio Nos dice Que a un colega Le llaman El Netflix Porque no para Hacer series Así podrías ser tú Javier Este año sí Tío Madre mía Muy bien Así que nada Como siempre Mil gracias Por enviarnos Todos Y por alegrarme La semana Porque Me he hecho buenas risas Con vuestras respuestas Y pasamos al de esta semana La nueva pregunta Que viene siendo Esa situación Que todos habremos vivido Alguna vez En alguna carrera En algún entreno En algún momento En nuestra vida Como trailrunners La hemos titulado Como ¿Qué mierdas hago aquí? Es ese momento Ese día En el que piensas Joder ¿Para qué me he metido yo en esto? ¿Por qué no estaré en mi casa Tranquilamente? ¿Por qué no me habré dedicado Al ajedrez? ¿Qué no me pasan estas cosas? Etcétera Que seguro que todos Tenéis alguna Anecdotilla En mi caso Y siempre por dar una pista Ese momento ¿Qué mierdas hago aquí? Fue Desafíos o miedo 2019 Salíamos a las 6 y 3 A 6 y media De la mañana ¿Estamos hablando De una anécdota? Es quizás Es una anécdota ¿Una anécdota Richard? Ponle el fondo Sí, sí Es una anécdota Vamos, cuéntanos Desafíos o miedo 2019 ¿Qué mierdas hago aquí? Hostia, tío Bueno, dale, va Voy a parar esto Salida Salida de carrera A las 6 y media Y la rubia y yo Nos cogimos ahí Un hostalillo Bastante cutrillo Así en el pueblo Y claro La habitación enana Minúscula La rubia durmiendo A mí me suena el despertador A las 5 O cosas así Y lo único que había Pues para desayunar Era el baño Entonces, claro Yo me veo sentado En un baño Enano Que no olía precisamente Muy bien Sentado en la taza del váter Que era lo único que había Claro Con un ventanuco Que lo abro Y llovía a mares Y yo comiendo ahí Un plátano Y una botella de agua Y pensé ¿Qué mierdas hago aquí? Ese plátano triste Madre mía Yo directamente Habría vuelto para la gama Yo te digo Oye, al final Se dio bien la carrera Pero bueno Entendéis ese momento ¿Qué mierdas hago aquí? ¿No? No sé vosotros Si tenéis Yo cuando vi la escaleta Estuve como pensando Un poquito De un momento así Y tal Pero no Me vino Ninguno a la cabeza A ti Yo sí A ver Yo en todas las salidas Bueno, Paula No, de verdad En Sierra Nevada ¿Qué te pasó? A ver En Sierra Nevada No, es antes de salir Me pasa Antes de salir En los primeros kilómetros Me pasó en Sierra Nevada En Samuño Y en Yosorio Luego ya en Avedurio Y en Euroáfrica no ¿Qué te pasó? Nada Que digo Cago yo aquí Y en los primeros Piensas que haces todo ahí Sí Y en los primeros Sobre todo en las que son para arriba Que salen ya para arriba ¿Te sales ahí enfogado ya? Pues dices tú Ahora que has dicho Sierra Nevada Y que Javi no tenía Añado yo otra Que es cuando hice el trail De Sierra Nevada La de 60 Que salíamos a las Yo qué sé A las 5 de la mañana O una cosa así Era una hora muy mala Y de un pueblo muy lejano Y pensé ¿Qué mierdas hago aquí? Cuando es eso Desayunando a las 3 de la mañana En casa O una cosa así Horrible Y ahí fue cuando decidí Que haría el año siguiente La ultra Para no tener que madrugar Para que veáis Lo motivado que soy de la vida Por el año que viene Paso de madrugar Hago la ultra Así por lo menos O sea que Antes de madrugar Me pasó la noche en vela Efectivamente Mucho mejor Claro que sí Bueno pues como Como siempre Os invitamos a que nos contéis Eso Vuestra anécdota De para qué me metí en esto Qué mierdas hago aquí Puede ser en el En los comentarios de YouTube En iVox O a lo largo de la semana Que dejaremos una preguntita En las historias de Instagram Y así nos contáis Vuestro momento dramático Nos alegráis la vida Y lo compartimos En el próximo podcast Fenomenal Venga pues entonces Entramos en sección De material Y diccionario Que material tenemos Como todas las semanas Un porrón de cosas que contar ¿Le damos? Alguna Venga va Arrancamos con Con zapas Con zapas Venga Perfecto Hay que aclarar también Que como no hemos tenido podcast La semana pasada Pues se nos acumulan Las novedades De dos semanas O sea que hay unas Unas cuantas Y como dices tú Empezamos por zapas Y empezamos por lo que ha sido Una revolución Y una gran novedad De los últimos días Justo Mientras grabamos esto Acabas de publicar Y también la tienda Pues unos reels De De estas zapas Tan Tan sonadas Que no son otras Que las Norda Marca Canadiense Ultra exclusiva Unas zapas de trail Que como bien tú has contado Ya unas cuantas veces Apenas hay en unas poquitas Tiendas En todo el mundo Y Find Your Everest Es una de ellas Y hemos traído Dos modelos Máxima Durabilidad Hay que decir que Norda es una Marca Que usa como la O hacen Hacen bandera De usar la tecnología Vanguardia Al servicio del rendimiento O sea zapas Muy muy top Es el primer Upper sin costuras Del mundo Y con tejido Dainima Que es un Básicamente Indestructible Media suela Y suela Vibran Y Como me decías tú Antes también De empezar Al final son Eso no es una Zapa ultra ligera Para gente Élite Solo para Cosas muy exclusivas Sino que es una Zapa Al menos de características Pensadas para todo el mundo 268 gramos 5 milímetros de drop Y el que tienes tú En la mano ahora mismo Javi Es el modelo 001 Regoliz Y también tenemos El 001 Retro Eso es Cuéntanos tú Que las has probado Sí Estas están llenas de barro Sí Estas ya Ya conocen El naranco Estas zapatillas Mira es interesante Eso que comentabas De que es una zapatilla Que está muy enfocada Para todo el mundo Es decir Para un amplio Abanico De corredores Pesos Distancias Etcétera En general En general Las zapatillas Que son Como las más Élites Las tope de gama De las marcas Suelen ser para Jolín Corredores con mucha Técnica Ritmos altos Etcétera Y en este caso No En este caso Es una zapatilla Muy amortiguada En la que Todos esos materiales Componentes que tiene Están buscando Máxima 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 Durabilidad Y además es Súper cómoda Suela Vibra Megagrip Con 5 milímetros De 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 taco La media suela Es También yo creo Que quizás La primera vez Que vemos Que la media suela Sea de Vibran Y Y concretamente Esta media suela Y este compuesto Solamente Se puede encontrar En este modelo ¿Vale? De Norda Es decir No es como el Vibra Megagrip Que está En muchas zapatillas Pero el compuesto Que han puesto En esta media suela Es exclusivo Para Diseñado Para Norda Y el Aper Que lo que dices Que es indestructible Busca esa durabilidad A mí se me asemeja muchísimo Y sobre todo Quizás también en valores Y demás A Normal Y a la Normal Tomir Porque además Yo creo Estéticamente Tiene un cierto aire Sí Y comparten El mismo público Es decir El mismo corredor Que utiliza La Normal Tomir Perfectamente Le encajaría muy bien Esta Norda Y para mí El punto Que más destaca Por encima de todo Pues aparte De la calidad De los materiales Durabilidad Y demás Es la sujeción Que tiene En el tobillo Es espectacular Y la estabilidad Y la estabilidad Que tiene La zapatilla Sube mucho Lo que es Toda la zona Del collar Pero además Es como un tejido Como muy amable Que se adapta muy guay Y sube mucho Y te agarra El tobillo Que es una barbaridad Y vas con él Súper 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 seguro A mí eso me Jolín Ya la primera vez Que las calcé Rollo en la tienda ¿Sabes? Decir Hostia Han llegado Voy a ponérmelas Ya lo noté Y corriendo con ellas También lo he notado Que esto Sobre todo Si notas Pues en bajadas Pues esa estabilidad Y esa seguridad Mola mogollón tío Estamos muy contentos De tener Nortal en la tienda Sí La verdad es que Estamos encantados Vale Y cambiamos de zapas Nos vamos a Altra Ya teníamos El primer modelo Hace Un par de semanas Las Forward Experience Y Bueno Nos van llegando Otras cositas En este caso La Olympus 5 Tanto para chico Como para chica Esta A diferencia De la Forward Experience Sí que sigue La Digamos La filosofía Altra De Drop Zero Es una zapa De trail running Máxima amortiguación Pensada para larga distancia También tiene suela Vibra Mega Grip 350 gramillos De peso Y lo dicho Drop Zero Y esta sí que es Una zapatilla En la que Puede estar enfocada Para También Un amplio Rango De corredores Pero aquí sobre todo También pues esos Corredores De Por encima De 85 kilos Puede ser Una muy buena Zapatilla Pensada para Para larga distancia Aquí damos prioridad A comodidad Si nos fijamos En la anchura Del talón Pues también buscamos Esa estabilidad Y luego el compuesto Pues vibra Mega Grip En la En la suela Es un zapatillón Mola muchísimo Y Sobre todo eso Pues buscando Ritmos Tranquilos Comodidad Y estabilidad Bueno Renato Muy bien Pues también disponible En la web Y en la tienda Por supuesto ¿Qué más? Han llegado un montón De cosas De oso Tanto Reposición De modelos Que ya teníamos Colores nuevos De productos Que siguen Nuevos productos O sea Un de todo Un full equip Ahí está Javi Mostrando Algunos de los Nuevos colores También Que hay que decir Que a mí personalmente Me flipan Los colores Las gamas De colores De oso Tanto de chico Como de chica Que está enseñando También Paulita Nos han llegado Reposiciones Y nuevos colores En chaquetas Y demás Y luego Productos nuevos Nos ha llegado La Thunder Pro Que es Como una evolución De la insulation Una chaqueta Aislante Con un ratio Térmico Peso espectacular 100% cortavientos Con repelente Para el agua Y tal Bueno Como todo lo que es oso Primerísima calidad Para moverte Por la montaña De forma rápida Ágil Y muy ligero La combinación De colores De este año Es espectacular Es súper bonita Combinan En algunas chaquetas El amarillo Con el azulín Y en la de Y en la de Chica Que le meten También ese Especie de granate Guau Es guapísimo 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 De un toque Como retro Así Un poco como retro Muy guapo Sí Pero es súper elegantón Muy guapo E incluso La ves así Y ya destaca La ves Por ejemplo Colgada en la percha Y ya destaca Pero te la pones Y ostras Puesta queda guapísima La Evo Que ya tengo Los nuevos colores Incluso Ayer que salí a correr Con ella Y grabando vídeos Y demás Luego estaba editando Los vídeos Y yo Que guapa Se ve esta chaqueta Se ve guapísima La verdad La Thunder La Thunder Pro Que es la evolución Como dices La Thunder Insulation El relleno es sintético ¿Vale? Entonces Esa chaqueta Es ideal Para utilizarla En actividad Obviamente Pues No corremos con ella Porque no necesitamos Abregarnos tanto O al menos En la zona En la que vivimos Pero por ejemplo Para un rollito Raquetas Un trekking Así ligerito O incluso algo De alpinismo ligero O esquí de montaña Ese tipo de cosas Está muy guay Y también Al ser el relleno Sintético Si hay un O sea Si el relleno Se humedece Bien sea por nuestro sudor O porque llueva O por lo que sea No llega a pelmazarse Como pasa con la Con la pluma Entonces eso Está muy guay Esa chaqueta Desde el punto de vista De Si buscas una chaqueta Con relleno Es decir Para que te Te abrigue más Tenga más capacidad térmica Y para utilizarla En actividad La Thunder Pro Mola muchísimo Y otra que nos Que nos llegó Es la Evo Que es esta Que estoy enseñando En la cámara Esta es la chaqueta Que yo más utilizo Para correr En invierno Que la Evo Es una chaqueta Que lleva membrana Con lo cual Si llueve Que llueva Si llueve Que llueva ¿Vale? Que diría lo así Sí Y luego además Tiene un tejido Softshell Que abriga un poquito Entonces tiene las dos cositas De Si llueve No tienes problema Y luego además Joder Te da esa capacidad Ahí térmica Que mola muchísimo Sin llegar a agobiar Y entonces La Evo A mí me flipa Me mola muchísimo Y en los nuevos colores Somos muy fans De Oso Totalmente Como si no se ha notado Sí También llegaron Alguna otra cosa nueva Que aunque no lo tenemos ahí Pero que es la Nebulae 850 Que es ya plumas 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 Por así decirlo Bueno De hecho está relleno de plumón Es una chaqueta grande Con mucha protección Contra frío Lluvia y nieve 100% cortavientos Repelente el agua Y todo en menos de 300 gramos Que eso es para verlo Desde luego Sí Y esa mola mucho también Porque son 850 queens Con lo cual tiene capacidad térmica Que es brutal Pero es una chaqueta Súper ligerita Que yo se la tengo del año pasado Estaba mirando a ver si la veía Pero no Sí Que luego A ver Los plumas que solemos utilizar A diario Que son de Oso Tanto el plumas normal Como la parca Son 6 La parca Sí 650 queens Que la parca mola muchísimo Digo Son 650 Que ya te habría Da mogollón Y la Y este otro modelo Son 850 850 queens Una pila Vale Y luego también llegaron Bueno reposiciones Y algunas cosillas nuevas De pantalones Hay un pantalón De hecho que todavía No tenemos en la web Porque falta la información Porque es muy muy nuevo Ah bueno Que tú lo tienes ahí Y Que el Que este pantalón También ha cambiado Porque el pantalón De De Oso O sea Ligerito Versión pro Compety Muy sueltecito en pierna Y demás Pues hace unos años Que tuvimos uno Sí que es cierto Que el patrón Que tenía Pues a gente Que tenía mucho cuádeces Mucho muslo Pues no le encajaba Muy guay Pero este Le han puesto Un tejido exterior Madre mía Que pasada chaval Que es de cordura Que es súper resistente Elástico Ligerito Yo este pantalón Lo llevé En Euráfrica En el vertical Creo que fue Sí Entonces si luego Si hice un Un Ponerlo en la ventana Y lo vuelvo a poner otra vez Hago así Creo que fue Creo que hice Sí sí creo que sí Porque me moló muchísimo Tío Buah Es de los que Un tío como tú Repita ropa En cinco días No dice mucho Mira pues no No quieres ver Cómo acabó el naked Después de los cinco días Ese sí que lo repite En cinco días Ese sí que me hago una idea Porque Porque es mío también Bueno Y para cerrar Con oso También Llegaron nuevas Cintas de pelo Y guantes Que Que son nuevos De este Uy Los guantes De esta temporada Voy a abrir mi cajón Ya que estoy en la habitación Casualmente Casualmente Tienen los guantes Pues no Porque los tengo en el tendal Ah no Están en la ropa seca Sí Que son los Evo También Que cumplen también Un poquito la idea De la chaqueta Evo Que son guantes Con membrana El otro día Yo viendo por el ala Con los llevéis Y cadena en rama Pues chulísimo Bueno pues eso Todo lo de oso También dado de alta En la web En la tienda Y saliendo súper bien ¿Qué más cosillas? Del Urbel Nos han llegado Dos camisetas térmicas Bueno Es un modelo Pero de chico y de chica La camiseta térmica De Merino Pero en esta ocasión Es la Lite Que es Por lo que decías Un poquito más fina Que la anterior modelo Es una Camiseta de lana Merino De manga larga Para temperaturas Que puedan oscilar bastante De hecho Tiene un rango muy amplio Entre menos 5 grados Y 15 grados Sin costura Transpirable Antibacterias Muy pensada eso Para trail running Así con temperaturas Que puedan ser un poco oscilantes Y que tampoco te abrases Por dentro Claro Porque Mira por ejemplo En térmicas Del Urbel Que a mí personalmente Son las que más me molan La Cristalo Que fomenta Esa termoregulación Buah Me encanta Es brutal Y luego De lana Merino El año pasado Tenían una Pero que era Para correr Era demasiado gorda La solíamos enfocar Y utilizar Para ciclismo Porque en ciclismo Jolín Pasas más frío Y demás Necesitas ir un poquito Más abrigado Sin embargo Y luego también Le pasamos feedback A Lurbel Y demás Entonces Este año Han sacado Esta versión De la camiseta De lana Merino Lite Que es Camiseta de lana Merino Pero más finita Y entonces Enfocada A correr A trail running Ojo Que esta Va a molar Mucho Va a molar Mucho Porque es que yo creo que Tiene el gramaje Ideal para El tipo de deporte Que hacemos Y además también Cada vez somos más Los que demandamos Esa primera capa Interior De lana Merino Porque mola mucho La verdad Estupendo ¿Qué más cositas? De 2-2-6 Hablamos Yo creo que en el anterior episodio Presentábamos El High Food Toss Los Geles Y ahora Pues ya nos ha llegado También La bebida energética También High Fructose Son por cada dosis 347 calorías Y 87 gramos De carbohidratos Que está muy bien Con el ratio 10-8 De maltodestina fructosa Añade a más 500 miligramos De sodio Que es Muy buena cantidad Sí, muy bien Y en tres sabores Distintos Así que Oye Ya al que le guste 2-2-6 Pues eso Tanto con los gels Como con la bebida Y tienes un combo Súper interesante Para manejarte En esos ratios Y desde el punto Y desde el punto de vista Nutricional De números O sea Es perfecto Los 86 gramos De hidratos El sodio Tío Y además El ratio Mola muchísimo No lo hemos probado Todavía No he tenido la oportunidad De probarlo todavía Quiero mirar también A nivel de sabor Cómo es la intensidad Porque por ejemplo El Energy Drink Que eran unos 50 gramos Una cosa así De 2-2-6 Sí, tiene un sabor muy fuerte A mí me gustaba mucho Pero Pero después de horas Ostras Llega a cansar Y costaba disolverlo Un poquito Había veces que se forman Como caramelitos Que te atrancaban el soflash Entonces Me imagino Que con esta nueva formulación Y demás Esto lo hayan Lo hayan solventado Y quiero probar Y testar el sabor Desde el punto de vista Nutricional Y números Muy, muy guay Muy, muy bien Lo que usáis Sí Vale Y cerramos el tema De material No es tanto novedad Es una gran reposición De camisetas Y sudaderas De Fanger Everest Vamos Que volvemos a tener Sí Pon la motosierra O algo ¡Pon la motosierra! ¡Vamos! 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 Bueno chaval Tengo el gatillo Tío De la motosierra Aquí activado Pero en cualquier momento Bueno pues eso Reposición de todos los modelos De camiseta casual De sudaderas Chulísimas En todas las tallas Todos los colores Y lo dicho Todo Todo disponible Como sabéis Las sudaderas Y las camisetas Cuando Cuando hicimos ahí La búsqueda De De qué modelos hacer O qué tipo de tejidos Y demás Sobre todo queríamos Que fuesen Sudaderas y camisetas Que sean muy duraderas ¿Vale? Que sean de calidad Y además Que sean orgánicas El cual No es fácil Y también Obviamente Que no cuesten un riñón Y que 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 luego El precio Este bien Y al final Hemos encontrado Pues un tipo De sudaderas Y un tipo de camisetas Que nos cumplen Buah Muy muy Pero que muy 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 guay Es más La sudadera que llevo Hoy puesta Puf Tiene mucho Tiene muchísimo Sí Esta negra Es la primera Que fabricamos Porque además Yo creo que esta fue Incluso como un rollo test Una cosa así No te exageres Igual tiene 30 lavados Sí Tiene dos años Claro Sí, sí Y está tío Impecable Rollo como el primer día Y es justo lo que buscábamos Que con los lavados Y demás Pues yo qué sé tío Que no te encoja O no se te estila una manga O cosas de esas ¿No? Y yo creo que Joder Lo hemos logrado Porque son prendas De mucha 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 Y luego además La combinación de colores Que hemos hecho Está muy guay Y con los diseños Y demás Incluso mira Voy a enseñar una aquí Que es Verdecita Y luego El logo Es en otro Verdecito Que en función también De cómo le dé la luz Pasa más discreto O resalta un poquito más Y a mí esto me mola muchísimo ¿Eh? Muy guay Qué guay Bueno pues hasta aquí Todas las novedades de material Que no son pocas Yo te digo Bueno pues entonces Cerramos con un diccionario Venga Venga va Vale pues para el diccionario Hoy traemos algo Que no habíamos Tocado en ninguno De los 33 episodios anteriores Que es un libro ¿Vale? En este caso Esto surge Viendo el UTMB La retransmisión Surgió ahí en los comentarios Alguien habló de Jason Coop Y de su libro Fundamentos de entrenamiento De ultrafondo Entonces lo comentó Depa Que también tal Bueno hubo bastante Bueno debate no Simplemente que se comentó En torno al Al libro Y como que era Un libro Que venía a ser Una referencia Sobre todo De los De hace unos años Una especie de biblia Del ultrafondo Así que dije trae Me lo compro Me lo leo Y a ver si aprendo algo Y tal Y os traigo aquí un poco Las conclusiones ¿Vale? No sé si conocíais A este hombre A Jason Coop Si os suena Yo no lo conocía tampoco Bueno digo Coop Porque es con dos O's K-O-O-P Digo yo que será Coop ¿No? O Coop Coop Bueno pues Su libro se llama Fundamentos del entrenamiento De ultrafondo Y el subtítulo es Cómo entrenar mejor Correr más rápido Y conseguir el máximo rendimiento En ultramaratones Y como decía Como yo soy un motivado Digo pues oye A nada que se me pegue un poquito Pues a ver qué tal ¿No? Es un libro de 2016 Eso también nos da Unas pistas De que hay algunas cosillas Un poquito Que yo creo que están ya Quizás superadas ¿No? Bueno bueno Como os digo Algunas 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 No digo que Algunas cosas Seguro que aplicaste En el Euráfrica Trail Porque tapa tapa Bien que ibas adelantando peña Así llegaba en tres horas Madre mía Bueno Eso es que soy tan malo Corriendo rápido Que lo que soy Es bueno sobreviviendo Todavía no he puesto En práctica Como os decía Probablemente es uno De los primeros libros Muy enfocado Al ultrafondo Al entrenamiento De ultradistancia Y tal Y por tanto Pues se considera De alguna manera Un poco Una biblia de ultrafondo Y hay que resaltar Que Jason Coop En estos años Fue entrenador Durante muchos años De Dakota Jones Y también de Timothy Olson Por ejemplo Entre otros ¿Vale? O sea que sí Que es un tipo Reputado en este En este sentido ¿Vale? Entonces Dentro de Como resumen muy breve He encontrado cosas Que son bastante interesantes Incluso bastante lógicas Y están muy bien ordenadas Y luego hay alguna otra cosilla Que no me ha molado tanto Quizá el libro Está un poco pensado En modo americano Habla mucho De las ultras En Estados Unidos Carreras A lo mejor Mucho de correr También Ese modelo de carrera Habla mucho Del grupo de apoyo ¿No? Algo que a lo mejor En las carreras españolas O europeas No se lleva tanto Y en las americanas sí ¿No? Pero bueno También No me encaja del todo Que está como Muy centrado también Todo en una carrera Para la temporada ¿No? La carrera Tú Pues eso Leadville O la hard rock O lo que sea ¿No? Hace muchos ejemplos De ese estilo Y a lo mejor aquí Pues tenemos otro estilo De correr más carreras Durante el año No solo una O sea Esto es un libro Que no le valdría A Ollana Cortázar A no ser que te lea Uno a la semana Ni a la Constantín Tampoco Le valdría Y luego puede que esté Un poquito desactualizado En cuanto a temas De nutrición Tecnología Pues eso Habla del incipiente Strava Y demás Bueno pues eso Claro Desde 2016 Ya ha llovido un poco Os resumo un poco De qué va De qué va el libro Así los conceptos clave Primero Empieza hablando De un poco Los errores principales Que cometen Muchas veces Los corredores de ultrafondo Y eso es verdad Que uno se ve Bastante reflejado Uno es lo que él llama El N de uno Que es recurrir Demasiado a la experiencia De uno mismo Que son muchos N de uno mismo Tanto como entrenador Como corredor Muchas veces Pues a mí me ha funcionado O yo es que lo hago así En lugar de tener una visión Un poco más amplia De todo lo que es el entrenamiento Y lo que puede funcionar A más nivel No solo a uno Otro es la obstinación Por el volumen Y eso yo creo que nos suena Mucho A los que nos gusta correr largo Y que se complementa Con el siguiente error Que es la intensidad insuficiente Meter mucho volumen De kilómetros Y a lo mejor Meter poca intensidad Y luego la falta De especificidad Que muchas veces Pues se obvia Pues el trabajar Cosas específicas Para el ultrafondo Que viene él a repetir bastante Que esto no es solo Una maratón muy larga Sino que Que tiene otras Particularidades ¿No? Luego Me gusta Y me parece muy interesante Que digamos Un mantra transversal A todo el libro Que él Incide mucho Es que la condición física Es lo más importante O sea Si solo pudieras Entrenar una cosa Tiene que ser La capacidad cardiovascular Entrenar la condición física Lo demás Es importante Pero no tanto ¿Vale? Que eso es algo Que a mí por ejemplo Ya me llamó un poquito La atención Y en ese Digamos Y en ese sentido Pues organiza Las prioridades Las prioridades Como en cinco Jerarquías Si solo pudieras Hacer una cosa Lo más importante Sería eso Adquirir capacidad Cardiovascular A través del entrenamiento Si pudieras añadir otra Digamos O la segunda En prioridad Sería incorporar Subidas y bajadas En función un poco De cómo va a ser la carrera Que esto también es interesante Y habla mucho De entrenamientos De Si tú coges una carrera Haces el ratio De kilómetro De positivos Por kilómetro Y tratas De trabajar Digamos En sintonía Ahí también En tercer punto En prioridades Es incorporar El plan de nutrición En los rodajes largos El cuarto Incorporar rodajes largos Para desarrollar Fortaleza mental Y practicar Un poco tus hábitos Y el quinto Sería ya Incorporar Estímulos adicionales Cosas más básicas Como correr de noche Si la carrera lo va a tener Correr con calor Ese tipo de De cosas ¿No? Y luego ya Lo que es El grueso del libro Se centra en entrenamientos ¿Vale? Aquí es donde Yo creo que es más Particular O por lo menos A mí me ha parecido Más interesante Su propuesta Para empezar Porque Para medir la intensidad Que es al final Lo que va a regir Un poco Todos los entrenamientos Pues muchas veces O a día de hoy Se trabaja mucho Por frecuencias cardíacas Por ritmos ¿No? Si estamos haciendo series Etcétera Y él es poco partidario De eso Y porque dice Que bueno Que la frecuencia cardíaca Muchas veces Es un indicador Que no funciona bien Porque las bandas No funcionan bien Porque ese día Has dormido peor Por una serie de variables Que no lo hacen Como muy exacto Y al final Él recurre A un concepto Que es más sencillo Es muy simple Y que todos podemos medir En cada actividad Que hacemos Sea del tipo que sea Que él le llama El IP Que es Índice de percepción Del esfuerzo ¿Vale? Todos somos capaces ¿No? De Sí De 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 Percibir Que esfuerzo Estamos Sometiendo A nuestro cuerpo Al menos si has entrenado Ya durante unos años Y tal Y lo que hace Es crear una escala Y en base a eso Pues organiza Los entrenos Esa escala Se mide en 5 niveles Digamos 4 o 5 Ah bueno Y también es interesante Que esta escala IP Para tu auto gestionarte Y para ponerte ejemplos De cómo es el ritmo Lo hace asociado A la capacidad De hablar Que tienes Mientras corres Que es bastante buen Bastante buen Indicador Entonces De menos a más Pues te pone 4 o 5 Son En la escala IP Digamos Sería un Esfuerzo de recuperación Respiras Poco más que caminar Por así decirlo Y puedes ir de charleta Con los colegas 5 o 6 Ya es resistencia física Es una respiración Un poquito más Moderada No fatigosa Y puedes conversar Cómodamente Y así va subiendo El 7 Que ya es límite El superior aeróbico Pues una respiración Profunda Fatigosa 2 o 3 frases seguidas 8 o 9 Sería tu umbral Del lactato Que ya es una respiración Profunda y fatigosa Frases de 5 o 7 palabras Y luego ya el 10 Sería tu V2 max Respiración corta y rápida Y una palabra corta O sea Voy a morir Por ejemplo Entonces en base a eso Pues ese Criterio del IP Del índice Percibido de esfuerzo Que ya gestiona Pues los Los entrenamientos Y entonces ahí No me entró en detalle Pero tiene diferentes tipos De entrenamientos Los entrenamientos De carrera de recuperación Que serían IP4 o 5 Las carreras de fondo Que son 5 o 6 La carrera con el lactato En estado estable Que sería el 7 Intervalos intensivos largos Que sería IP8 o 9 Y los intensivos cortos Que serían IP10 Y todo eso pues lo combina De manera que al final Saca un Un tipo de entrenamientos Bastante sencillos De explicar ¿No? Pues que a lo mejor Te dice una semana Tienes el lunes Recuperación IP4 o 5 Una hora El martes Tienes Intervalos intensivos largos Dos bloques De 3 minutos Dentro de una carrera De fondo moderada Con lo cual Es muy fácil De entender Es fácil de planificar Relatiente Fácil de hacer Y no va excesivamente Al detalle ¿Vale? Me mola mucho Lo de la percepción Del esfuerzo Y que en muchas ocasiones Incluso en En entrenamientos De series Y demás Casi me fijo más En mis propias sensaciones En esa percepción Del esfuerzo Que en los datos Incluso Intentar como Ver si cuadra Esa percepción Del esfuerzo Que yo tengo Con Los ritmos En asfalto Y con mi ritmo De pulso Y ver como Sabes Y decir Ostras pues Parece que voy Súper fatigado Y tal Y no me salen Los ritmos O sabes Ese tipo de cosas Ver si hay variaciones Y demás En función de ello Voy viendo Y analizando Cómo voy encontrando Me mola Y cada vez Como que le doy Más importancia A esa percepción De esfuerzo A mí me gusta también La verdad Que la idea De esa percepción Porque además Mientras no te autoengañes Es bastante realista O sea Sabes Si Por un lado Sabes Si estás en 7 O en 10 O en 4 O en 8 Y por otro lado Da un poquito igual Si estás en 7 O en 8 No necesitas ser Una métrica exacta Sabes Que es Tiene un cierto Un cierto margen A mí me gusta Una flexibilidad Mira Y os decía Ah Dime Y por ejemplo En Euráfrica En una carrera Por etapas Eso Te altera Todos los valores Y entonces Y te descuadra Absolutamente Esa percepción Del esfuerzo O esa O correlación Que puede haber Con las pulsaciones O tus ritmos Porque por ejemplo No sé si os ha pasado Por ejemplo En la última etapa El A ver Una carrera muy explosiva Con lo cual Tu percepción De esfuerzo O al menos En mi caso Era en plan Máxima Era umbral Era zona roja Pero luego Sin embargo Luego Por Por propio cansancio Yo creo Fatiga muscular Y demás Y analizando Las pulsaciones No fui capaz De llegar A esos rangos De pulsaciones Que podría llegar Cuando estoy En un momento Fresco Y demás Y que puedo exigirle Más Al corazón Entonces Mi percepción De esfuerzo Era aquí arriba Muriéndome Y el pulso Era zona 3 Claro Pues eso es interesante Porque si por lo que sea Tú tuvieras que ir En zona 4 Pues No habrías llegado O habrías muerto En el intento O lo que sea Por conseguir Una métrica ¿No? En lugar de Eso De un esfuerzo Una percepción Correcto Vale Y luego Es interesante también Que plantea Un poco Unas pautas Luego ya Más Bajada a tierra Del plan De un plan A largo plazo Que es como cubrir Una temporada entera Y luego Un plan A corto plazo En el largo plazo Lo que hace es fijar La fecha de la carrera Y de ahí como Retroceder hacia atrás ¿No? Pues yo digo que esto Bueno Pues la gente que tenga En una temporada Varias carreras Pues ya es un poquito Más complicado De articular Pero bueno Teniendo un principal objetivo Lo que dice es que Hay que basarse en Cumplir 3 principios Uno El primer principio Es desarrollo De lo menos específico Al comienzo Y lo más específico Al final El segundo principio Es que durante la temporada Tienes que incorporar Las sesiones fundamentales De entrenamiento Que generalmente Él los hace como En bloques de 2 meses Que esto también Es particular O a mí me resulta curioso Que tienes que hacer Carreras con lactato estable O sea nivel 7 Digamos De intensivos largos Que sería nivel 8 o 9 Y de intensivos cortos Que sería el 10 En bloques Centrados En específicamente En esos En esos conceptos O en ese tipo de entrenamiento De unos 2 meses Que es bastante Entonces Por ejemplo El ejemplo No recuerdo De qué corredor era Pero Hacía como 2 meses Trabajando el V2 Max 2 meses Solo trabajando Haciendo un mogollón De sesiones Orientadas a eso Luego 2 meses Trabajando el umbral De lactato También mogollón De sesiones Y luego 2 meses Los más cercanos A la carrera Trabajando Carreras largas Con lactato estable Que digamos Que es más como El ritmo de carrera Entonces Es un criterio Curioso Cuanto menos Curioso Había que analizar También Cómo Cómo distribuye Esos 2 meses Y ver Dentro de esos 2 meses Cuántas semanas Son de carga Y si hay alguna De descarga Son bastante Él es bastante homogéneo En ese sentido No cree mucho En las semanas De descarga Sino en También En ver un poco Cómo está el corredor De cansado Más o menos cansado Ser un poco flexible Pero en general Los meses Son todos Bastante parecidos Por eso digo Que no hay Grandes Complicaciones Y tal Lunes Día Descanso Martes Rodaje No sé qué Martes Y en función Del mes En el que estás Pues a lo mejor Es más de intensivos Largos O de intensivos Cortos Pero son semanas Bastante parejas Y luego ya El plan a corto plazo Pues es lo que os decía Ya es ejemplificando Bueno pues eso Las sesiones Semana a semana Y mes a mes Y tal Con ejemplos De cada bloque Y semana Que son bastante Sencillos Por lo menos De entender Y ya para cerrar el libro Dedica unos capítulos También al tema De alimentación Y hidratación Que yo ahí lo encuentro Es un poquito Quizá Un poco simploncete Y a lo mejor Un poquito desfasado También Y otros temas Pues trama Habla de estrategia De carrera De psicología Frente a las adversidades Que aquí ya entra El modo yankee En absoluto De hay que correr Con un propósito No dejaría nunca O lo primero Que le pregunto A un corredor Es por qué Quieres hacer Esa carrera Bueno ese tipo De espíritu El grupo de apoyo Y luego La verdad es que Mete bastantes ejemplos De ultramaratones De Estados Unidos Que si algún día Nos toca la lotería Y podemos ir por ahí Pues nos vendrá bien Conocer los recorridos Entonces así A modo un poco De conclusión La verdad es que Es un libro Que me ha gustado En ciertas partes La filosofía Me ha parecido Bastante interesante No diría Es un libro Oye tío Os lo recomiendo Tienes que leerlo Si o si Te va a cambiar la vida Pero si tienes oportunidad O tenéis Pues es interesante Se pueden sacar Buenas ideas Y como conclusión final Si te quedan dudas Siempre puedes contactar Con el amigo Jason Coup A través de su página web Y puedes contratarlo Como entrenador En 48 horas Te está entrenando Tiene disponibilidad Por la módica Cantidad De 599 dólares Al mes ¿Cómo? Sí, claro 599 Dólares al mes Y te entrenas Desde su fucking Lambo Chaval ¿No va a entrenar o qué? No sé dónde te entrenas Pero Virgen del Carmen Hostia chaval Qué bueno Así que si os interesa Os recomiendo Que empecéis por el libro Que es bastante más asequible Y luego ya Si os pica tal Pues podéis hablar con Jason Wow Muy bien Oye Me ha gustado mucho Esta sección De libros Tío Sí Me ha molado Me leo otros 10 Para la siguiente No, pero sí Sí que a mí también Yo que soy bastante lector Voy a husmear Es más Aprovechamos el podcast Oye Recomendadnos libros De De trail running Y estamos dispuestos A leerlos y compartirlos Que por cierto También Hemos estado hablando Con Desnivel Y alguno más por ahí Para meter libros En Final Es verdad, ¿cierto? Genial Sí, sí Bueno, pues dicho esto Llegamos a El final Del programa Dos horas y pico A ver quién edita esto ¿Eh? Pero qué sorpresa os digo En las sintonías No, ya, ya Quien lo va a editar Bueno Exclusiva Lo editas tú Qué gilipollas Chaval Exclusiva Madre mía, chaval Lo que necesito Y es Nuevo Fichaje Para quien lo dite Sí Me viene a ver De suerte Madre mía Tío Bueno Venga Pues entonces Vamos a meter Música De cierre Eso es Y llegamos Al final Del episodio Número 33 Richard Pues muchísimas gracias Por estar aquí Otro programa más Te ha molado Un placer Sí Me lo he pasado genial Y ya deseando Hablar de la temporada 24 Yo ya he empezado a planificar Ya tengo Casi medio año De carreras cerrado Qué guay Qué guay Pues por ahí vamos nosotros Agradecer Como hacemos todas las semanas El apoyo que le dais a este podcast Y nos vemos La semana que viene Adiós 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 Adiós